Pokémon Españita, sí. El plan es ese, pasármelo entero en stream, ¿vale? Y no sé si iré estos días, en plan, tengo los dos Pokémon, ¿vale? Yo voy a jugar al Púrpura porque sale Vegetta 777 como entrenador, o un tío que se parece mucho a él, por lo menos, y estaré jugando en este juego, en Púrpura, y el Escargata lo usaré para grabar un vídeo que tengo pensado, ¿vale? Así que, just so you know. A ver, ¿qué tal el volumen del juego, gente? Yo creo que lo puedo subir un poco. Lo he hecho de vídeos y estoy inspirado, gente, estoy inspirado. Las cosas como son. Espera, que voy a hacer esto un poco más. No, ahí, yo voy a irse tan bien ahí, ¿no? La cámara y esa gente. No lo he visto. Alerta Stru. Ah, lo bajo un poco, perdón. ¿Está muy alto? Ahora está alto, ¿en serio? En comparación a mi voz, pero si sale aquí en plan que se escucha super... Ahora, ahí, ¿lo dejo ahí? Suena como un Nokia, ¿qué dices? No, yo creo que están fumando, ¿eh? Yo creo que están fumando, porros, no te preocupes. Yo creo. Gente, que preocupáis a Nate, dejadlo en plan. Más fuerte, se escucha como si fuera el sonido de las altavoces. A lo mejor está pillando como... ¿Tú escuchas bien en mi stream? ¿O no lo estás escuchando? A ver. Hola, hola, testeando uno a dos, testeando uno a dos. A ver. Hola, es verdad que... Sí, es verdad que no parece que sea el juego del sonido, ¿eh? Es como que está grabando como un micrófono el juego del sonido, es algo raro. Ah, no. ¿Es eso lo que está capturando? Qué raro, ¿eh? Espérate, mira, voy a darle aquí. Propiedades de audio avanzada, en un segundo. Propiedades... El gato Game Capture. Captura de audio solamente... Nokia. Vale, espérate. A lo mejor es el menú, ¿eh? Que se escucha así, gente. Vamos a avanzar un poco en la... En la elección de personaje. ¿A quién me cojo, chat? Opción 1 o opción 2. Siempre Nokia. Nunca hay Nokia. ¿Uno? ¿Pero se puede cambiar el pelo o no? A ver. Es la música del menú, que es increíble, ¿eh? ¿Tú crees que es así? En plan... En serio... En plan retro. No, ese era retro, pero es que claro, no escucho en plan como si estuvieran grabándolo con... Pero es imposible. Ya, 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 ya. Es lo que no tiene sentido. Supongo que será así a posta, gente. Sí, pero es así de mala. Ahí es. Que no me voy a poner rubios, ¿eh? No me va a complicar la vida, gente. Bueno, no, rublox. Rublox, ahí está. Bueno, lo estáis viendo, pero no me he puesto rublox. Vale. Manolo. Todo listo. Cambiar pe... Ah, mira, sí que puedo cambiar el peinado, gente. Sí que puedo cambiar el peinado. Corto clásico. Trenza clásica. Uy, qué mona. Afeitado por los lados. Vale. Bob corto. Nah. ¿Cómo lo tengo yo, chat? No. Hacia atrás. Eh, así me mola, ¿eh? Así me mola, fuera de coñas. Bob largo. Despeinado. ¿Existe uno que se ha despeinado? Bueno, hay un montón de opciones de pelo, ¿eh? A ver. Si hay uno que nos convence. Esto es de Suneo, tío. Pixie. Tazón. Moños. Rastas cortas. Bob asimétrico. Corto, revuelto. Uh, pues... No sé. No sé. Creo que en el anterior Pokémon te podías bloquear más peinados. En plan, cuando... En el Arceus. Tazón. No, no me lo voy a poner tazón, gente. No me lo voy a poner tazón. ¿Estáis bobos o qué? Espérate. ¿Me lo puedo cambiar el color aquí, a ver? Ah, mira. Me lo voy a cambiar aquí. Me lo voy a poner... Me lo voy a poner blanco, ¿eh? Yolo. Me lo voy a poner blanco y yolo. Pero blanco o rubio platino. No, rubio platino, no, por Dios. No, no, por Dios. ¿Qué es esto? What is this, man? Azul, turquesa, lavanda. Plateado. Blanco cenizo. Eh, así es como lo tenía yo, más o menos, ¿eh? O plateado, rubio cenizo, ¿eh? Nah. Oye, hay un montón de opciones, ¿eh? Fuera de coñas. Fuera de coñas. Vale, teniendo esto, vamos a probar a los peinados, a ver qué tal. Porque esto ya va a cambiar mucho. Este mola, ¿eh? Aunque parezco un... No sé. No sé qué parezco, tío. Un rosa barbie. Este mola. Bob largo. A ver, un poco de greñas ahora sí que tengo, ¿eh? Las cosas como son, gente. El típico niño rico. Ya, es que es eso, ¿no? Me da esos vibes a mí también, ¿sabes? Me da esos vibes a mí también. Coleta no. Trenzado no. No, por Dios. Muy corto tampoco me llama mucho, ¿eh? Pixi. Moños. Rastas cortas. Bob asimétrico. Corto revuelto. Oh, Dios. No, 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 no. Esto por adelante me gustaba hasta que lo he visto por atrás, ¿eh? Shit. Arno, bro. No hay gorra. Supongo que después podrás comprarte gorras y eso en las tiendas, ¿sabes? De hecho, sí que he estado viendo algunas reviews y eso y he visto a Peña en plan que llevaba sombreritos en la cabeza. O sea que sí. Probable yes. Tío, y si me dejo este de alfalfa, ya está, gente. No voy a poner ese del emote. ¿Cómo se llama ese emote? Breh. Fornite player. Corte español joven promedio. A ver. Raya a un lado. Me voy a dejar este, ¿eh? Corte empresario. Empresario, pero tampoco tanto. Está bien. Me voy a quedar con este, chicos. De momento. Seguramente después te puedes cambiar, ¿eh? Seguramente después te puedes cambiar. Vale, ahora me decís lo del audio. Cambiar aspecto. What? Que me... Ola, que me puedo customizar entero aquí. Eso no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía, gente. Ole. Vale, vale, vale. Nos ponemos... Vale, esta es la forma de ojos. Ya lo tengo claro. A ver si existe esa... ¡No! Quería ponerlo en plan típico como Saitama, ¿sabes? En plan... Dormida. Pero no veo que... Este... Voy a ver si hay algo parecido. Esto... Vale. Avellana. Esto que es... Vale, este es el color. Y existe en plan... ¡Oh, Dios! Me puedo poner esto, pero es más chiquito. No. Quiero hacérmelo como Mimi. El Mi que tengo, ¿sabes? Nada, pero no creo que pueda, ¿eh? Lavanda. Verde Lima. Voy a dejar Verde Lima. Me gusta Verde Lima. Me gusta Verde Lima. Next. Pestañas. ¡Ay! Divina. Divina. A ver... Pestañas. ¡Guau! Estos molan, ¿eh? A ver... No me puedo poner ojeras, tío. En plan de degenerado. ¿Esto qué es? Ah, el color de esto. No, no. Quita, quita, quita. Cejas. A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién cojones tiene las cejas así? ¿Quién cojones tiene las cejas así? Me las quiero poner frondosas. A ver, esto es Pokémon Españita, así que algo español tengo que tener. Y creo que las cejas son la clave, ¿eh? Creo que las cejas son la clave. ¡Holy! Vale, claro. El color, ¿cómo lo cambio aquí? Vale. Me lo voy a poner igual. En plan blanco... No, claro. Blanco aquí no queda bien. ¡Hostia! No, no. Esto es una liada, gente. Esto es una liada. No, no, no. Me voy a poner cejas normales. No quiero ir... Además, que después esto tiene un line y eso, la gente no quiero que me vea tampoco full de... Bueno, un poco degenerado, sí. Pero es que, claro, esto parece en otros ojos. Típicas cejas de niño rico. What the fuck? Quiero hacerme una cara en plan memeable, pero tampoco veo las opciones, ¿sabes? Para hacerlo. Uf, me estoy rayando mazo, ¿eh? Ahora, no sé. Bueno, voy a seguir con esto, voy a seguir con esto. Labios. ¡Wow! Vale. Este me gusta, ¿eh? A ver si hay alguno en plan... Eh... Me voy a quedar con este, ¿eh? Este es en plan 2.3. Sí. Típica boca de niño rico. ¡Gente! A ver... Me voy a quedar con este. Pinta labios. Ay... Oye... Fuera de coñas, ¿eh? Esto, estoy guapa. Estoy guapa. Reconozcanlo. Reconozcanlo. Este divina. Estoy divina. A ver... Crema. Sin pintar labios. ¿Esto qué es? Lunares. Uh, espérate. Me voy a poner pecas en plan... Pecas. Yes. Vale, y sin lunares. Yes. Mola, mola, mola. Me gusta. Me gusta lo que veo, ¿eh? ¿Te parece bien así? Sí. Me saldrá la opción. Vale. Cambiar peinado, cambiar el aspecto. Es que parece un... Es que parece un pijo, tío. Con ese pelo, tío. A ver, nos darán otra ropa, ¿no? Ahora, supongo. ¿O qué? Nos darán otra ropa ahora, ¿no? Chad. Es el pelo lo que me... Es el pelo. No, no es el pelo, en verdad. O sea, porque ese pelo, con otra ropa, estaría God. Pero es la ropa, tío. Es la ropa que hace parecer que sea un niño pijo, ¿sabes? Pero después puedes... O sea, gente, después puedes cambiar de ropa, ¿no? ¿Aigues? Vale. Toco esto una última vez más. Es que todos estos parecen de niño pijo, tío. Pero es por el traje ese de escolar que lleva, tío. ¡Ugh! Este está bien, pero es que... ¡Aaah! ¡Qué difícil, tío! ¡Ja, ja, ja! El cojón de tazo le ha atado a mi culo, tío. Rastas cortas. ¡Holy! Esta acaba de escucharse en la última sesión de BizRap y... Está abriendo el fornita ahora mismo. ¡Co-! ¡Dame! Es que este sería Jesucristo, tío, si no fuera por... ¡Fuck! El corto revuelto... ¡Bro! Este es perfecto, pero mira esto, tío. What the fuck is this, man? Esto me va a costar. Pixi. Gente, me lo dejo pixi. ¡Tupé! ¡Bro! Da igual. Seguro que se puede cambiar, ¿verdad? Seguro que se puede cambiar. Seguro que hay peluquerías. Gente, es un Pokémon abierto. Tiene que haber peluquerías. He visto tres reviews y nadie ha mencionado peluquerías, pero tiene que haber. La Academia UBA. ¡Ojo! Que comienza. Donde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. ¿Se escucha mejor ahora el audio, por cierto, o no? Vale. ¿Se escucha bien o no? Vale, sedme sinceros. No me digáis en plan sí para que me calle. ¿Está bajito? Vale. No puedo solucionar. Yo digo la calidad en sí, ¿sabes? Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. ¡Dios! Oye, esto se ve guay. Esto se ve cute. Permíteme que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia UBU. Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes. Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de lo más diverso. ¡Ay, qué mono! ¡Dios! Oye, se ve súper peludito. Esto se ve bien. He visto muchas críticas en plan apartado gráfico del mundo abierto y tal, pero lo que son los modelos y los Pokémon en sí creo que están súper guays. Pueden verse en el mar, surcando el cielo, los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y los ayudamos mutuamente. Por ello, el objetivo de la Academia UBA es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo, dispuestas a aprender conjuntamente y, como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes. ¡Guau! Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo. Bueno, el claustro profesor es un servidor. Estamos deseando verte pronto en la Academia UBA. Ok. Este es el legendario. Ahí está. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Oye! ¡Abar las taritas! Cuidado que te chocas. Yo estuve en un faro hace poco. La motomami, sí. What the fuck? Estas son las primeras vez que los veo, ¿eh? ¿Esto es Pokémon? ¿Cómo se llaman? Hay como muchas referencias a España y eso, ¿no? En plan, en los nombres de los Pokémon, como Lechonk y todo esto. Pero creo que hay muchas referencias como escondidas también en el mundo abierto. Y en los nombres de otros Pokémon y tal. Se escucha abajo cuando habla. Ah, no me jodas, que tiene lo de... Que detecta... No. A ver, ¿puedo subir más el volumen, eh? Si queréis, gente. ¿Por qué me he puesto este pelo, tío? ¿Por qué me he puesto este peinado, tío? ¿Por qué me he puesto este peinado, tío? Una ansiara... Es verdad, tío, parezco una ansiara japonesa. Holy man. Vale, última vez que pregunto, ¿subo el volumen o lo bajo? ¿O está bien así? Chat. Detecta el micrófono. ¿Está bien seguro? ¿Por qué se ven borrosos los libros? Esa sí, apuesta. Unos me dicen que lo baje, otros que lo suba, otros que están bien. La mayoría dicen que está bien, así que lo voy a dejar así de momento. Ok, tío. A ver... Vale, pues esta es nuestra bonita casa. A ver qué tenemos por aquí. ¿Me puedo dormir? Tu cama, mullida y suave como una nube. Desprende un aroma ahí limpio. Ah, a limpio muy agradable. Ojo. Dime que tengo una... ¿Ves? Siempre tengo una consola aquí. Aquí tengo la Nintendo Switch. El último grito en consolas Nintendo Switch. Esta tiene una pantalla más grande. Es la OLED. Es la hora de Ciudades y sus bondades. En el programa de hoy hablaremos de Ciudad Meseta. La beca académica de nuestra región. No es momento de ponerse a ver la tele. Vale, ok. No puedo girar más la cámara, eh. Esto es el máximo que me deja girar. ¡Ay, qué guay! Squawet. Un Squawet. Ah, ¿cómo se llamaba el Pokémon sapo ese? Que tenía cara de Pepega. Que tiene como el cuerpo de Greninja. ¿Cómo se llama ese Pokémon? Se ha olvidado. Sapobón. Sapopeta. Ve al closet. Oh, dime que me puedo cambiar, por favor, de ropa. Este armario es donde guardas toda tu ropa. Esta donada... Bien. Mierda, no tengo nada, claro. Fuck. Es un mapa de la región de Paldea. Tu casa está en la costa sur. ¡Bravo! Oye, qué guay. Vale. Mi madre. Ah, no. ¿Ese es mi madre? Siempre me paraba mi madre cuando bajo entre los Pokémon. Ahora me baja un furro. No sé si... No puedes salir hasta que lo tengas todo listo para ir a la academia. Ok. Ah, claro. Estaba saliendo eso de la puerta. Ok. A ver. El mapa muestra unir a Portugal con España. A ver. Voy a ver si se ve Andorra desde el mapa. Aunque... Yo creo que se verá... Mejor desde el mapa in-game ahora cuando salgamos. Pero no, es verdad. Creo que Portugal está completamente desaparecido, ¿eh? Y Andorra está ahí, chicos. Se ve claramente. Se ve claramente Andorrita. Nosotros estamos en Andalucía, ¿sí? Se ha dicho que estamos al sur y estamos en Andalucía ahora mismo. Estamos... Somos vecinos del Boquerón. A ver. ¡Mama! ¡Me voy! ¿Me puedes pagar un peluquero, por favor? ¿Vet? ¿Cómo que vet? Rata. Ven aquí. Rata con cola. Ok. Buenos días, Rublox. ¡Anda! Si hasta te has puesto el uniforme ya y todo. No quiero ir con este uniforme, mamá. ¿Por qué me...? Ah, que es que hoy es mi primer día en el cole, gente. Por eso tengo que ir con esto. ¡Holy! Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Justo acaban de llamar a la academia y han dicho que no vayas todavía. Pero bueno. Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para reticularte. Pero ni rastro por ahora. ¡Bing dong! ¿Será eso que tenía que llegar? Venga, sal, a ver quién es. A ver. Claro, esta es la puerta del jardín, ahí ves. No puedo ir más rápido. Cocina de niño rico. Ah, el chat, soy un niño rico, o sea, se ve claramente. Estoy, me he metido en el rol, ¿vale? Con permiso. Tú debes ser rublos, si no me equivoco, en efecto. Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación. Y que no me haya presentado como es debido, por otro lado. Me llamo Clavel y soy el director de la academia Ubu. ¿El mismísimo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia. Tome, aquí tiene toda mi documentación para los nuevos alumnos. ¡Bravo! Muchas gracias, no hacía falta que se molestase. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda tomar algo? Bueno, ya está mi madre ligando. No se detiene esta mujer, ¿eh? Desde que mi padre se fue a por tabaco. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director. Sí, ya sé lo que le quieres preguntar, mamá. En fin, me voy a mi cuarto, como siempre, no te preocupes. Ok, ok. Vale. Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Sí, mamá, me lo llevo todo. No te molesto más, mamá. Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. Ni tanto. Mi madre siempre va. Terrible. ¿Qué quiere que haga? Ah, que coja esto, ¿no? Vale. ¿Quiereis coger la bolsa y ponerte el gorro? No, qué remedio. Qué remedio. Ay, Dios mío. Ay, mi vida. Espérate, la gorra creo que... Si me lo pongo aquí... No sé qué... Es que es muy raro este setup porque, claro, mi preview está como ahí, ¿sabes? Me encantaría tener como este pop siempre para poder verme a mí a la pantalla, ¿sabes? Dios, me tengo que poner eso, tío. Me tengo que poner eso en casa. Es que vosotros lo estáis viendo, pero es espectacular. Es espectacular, tío, este setup. Al próximo día recordadme que tengo que reaccionar a esto en directo, ¿vale? Al setup de Nate. De algún modo tenía que pagar la matrícula, ¿o no? Pulsa el botón X para acceder al menú principal. Selección a guardar, ¿vale? Acceder, deslucido, objetos clave. Vale, perfecto. Objetos clave. Dios santo el gorro que es. Ay, Dios, es horrible. Es horrible este gorro. Ay, no. Ay, no, no, qué he hecho. Qué he hecho. Perfecto. Aprender movimientos luego. Permítas estrenar movimientos. Delicido de texto en medio. Lo voy a poner rápido. Poner emotes. ¿Cómo que poner emotes? ¡Uh! Ah, poner motes. No hay emotes. Vale, poner motes a los Pokémon, claro. Soldar escenas. No, esto, función de rescate. No sé qué. Lo voy a dejar en defecto. Recordar, sí. Sí que quiero. Vale, pues... Ahora que mi madre ha terminado con el profesor, vamos a bajar. Ya no escucho ruidos viniendo de la cocina. ¡Ajá! Veo que ya lo tienes todo listo. Ahora sí que no cabe duda de que eres un alumno más de mi academia. Pero bueno, se puede saber dónde tengo la cabeza. Se me ha olvidado entrenarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos, si sois tan amables. ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? Démonos prisa y acompañémonos fuera. Que sí, mamá, que sí. Que te gusta el profesor. Ya lo hemos entendido todos. Oye, voy vestido como un parguela. Espero que me pueda poner unas bambas de puta madre después, eh. Porque ahora mismo... Tengo unas pintas que madre mía. Ah, con el botón izquierdo, en el mundo abierto, puedo editar mi aprendizaje. ¡Olé! Salid pequeñines. Oh, ya voy a elegir al starter. Gente, lo tengo claro. Lo tengo claro. A todo alumno que se matricula en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Spirigatito. El Pokémon Gato Planta. ¡Garr! No. 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 Fuera. Ni te quiero ver la cara. No. Y por último, aquí está Quackity. El Pokémon Batito. Quaqua. Los tres son muy afectuosos. Tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado. ¿Eh? Mira tú por dónde. Parece que has suscitado su curiosidad. Me encantaría quedarme para ver con cuál congenio es mejor, pero ya va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en esa casa de ahí. Tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Qué buenos modales tiene el director! Hay que ver. Sí, mamá, sí. Sí, sí. Ahora tienes que elegir uno de estos tres. Qué difícil si son todos una morada. Ya pues todos. ¿Por qué no te los llevas a todos de paseo? A ver qué tal. Así podrás conocerlos a fondo. Y toma, un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. Un gorro nuevo, por favor. Un sombrero. Smart Rotom. Bueno, vale. La Pokédex. Ok. Un móvil entre gente de última generación en cuyo interior se halla un Pokémon llamado Rotom. Cuenta con una buena variedad de aplicaciones útiles. Vale. Si te pierdes, pulsa el botón I. Vale, puedo abrir el mapa. Uh, puedo abrir el mapa ya. El mapa lo he visto en algún que otro vídeo. Me he spoileado un poco y mola mucho, ¿eh? A ver. Vale. Eh, gente. Yo lo tengo claro. Yo tengo claro a quién elegirme. Ahora lo veréis. A ver. Ah, con esto puedo cambiar. A ver. Y si le doy aquí me decís que puedo. Ah, mira. Uniforme de verano. Ah. ¿Cómo coño es el...? Ah, Dios santo de vida, no. Espérate. Aquí puedo customizarlo todo, ¿eh? Oh, pero Dios mío. Mejor está esto que nada, gente. Mejor está. Mejor está. Calcetines largos. Calcetines gris. Hostia, los plos. Que haya deportivas. Vale, gracias. Gracias al señor. Oh, vale. Menos mal. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Holy guantes. Uh. Nah, no me gustan. Si encuentro de color, de otro color, sí. Hostia, ahora no me los puedo quitar, gente. Oh, no. Creo que no me deja quitarmelo, ¿eh? Mochila escolar, mochila de lona, ¿eh? Coño, así sí, joder. Así sí. Gorro escolar, gorra deportiva. Ojo, ojo. Hostia, qué pedazo de almendra tengo, la virgen. Casco escolar. Esto es por si eres especialito y necesitas tener un casco por si te caes cuando vas a explorar. Gente, me voy a poner la gorra, ¿eh? No sé cómo se quita. Ah, vale. Aquí puedo quitarlo directamente. Voy a quedar sin gorra de momento. ¿Y gafas? Ojo. No, de pasta no. No. El pelo, sí, me lo tengo que cambiar, pero es que necesito... Claro, eso tengo que ir primero a una ciudad grande y supongo que ahí habrá peluquerías o algo. Parece una abuela, tío. Funda básica. Vale, vamos a quitarlos esto. Los guantes, ahora sí que me deja quitarlos. Ah, me voy a quedar. Me voy a quedar. Ok. Listo. Aquí. Vale, vale. Los pantalones por alguna razón no me los puedo cambiar, ¿eh? Pero bueno, luego podremos ver más looks, I guess. Oye, pues... Viendo reviews y tal pensaba que iba a ir peor de frames, ¿eh? Pero lo veo... O sea, creo que no va a 60 ni de coña, pero 30 creo que sí que va a 30 estables, ¿no? Mira cómo me siguen, intentando llamarme la atención. Yo ya he tomado la decisión antes de venir aquí. A ver si que no intentéis convencerme. Pokemons estúpidos. Vais a ver qué starter voy a coger ahora. La tecnología es increíble. ¿Cómo es posible que hasta cuatro amigos puedan conectarse para salir de viaje juntos? Entonces, es verdad que es ahora... Pero claro, esto es algo que le pregunté. Lo estoy hablando el otro día con Máximos. En plan, si él empieza una partida y yo empiezo otra, si yo me uno a su partida, en plan, todo el progreso que consiga en su partida también se transfiere a la mía. En plan, si me paso un gimnasio en su partida, ¿me dan la media ya en mi partida también o no? No, bro. Me cae fatal. Encima, malgastando comida. No, de verdad, este... Deberían de cerrarlo, este Pokémon, ¿eh? Deberían de cerrar una Poké Ball y guardarlo en el PC débil para el resto de su vida. Deum, a ver. Este es mi... La Gary de este juego. Pues no es el caso, no. Rublox todavía no ha elegido a su primer Pokémon. Me pregunta cuál de ellos le corresponderá a Alonor. ¡Ay, qué mona! Me cae muy bien. Chat, ha llegado el momento de elegir. No los conocemos, ¿no? No te he visto en mi vida, Julio. Vaya, ciertamente no te has dormido los laureles. Director, no me diga que... En efecto, este es Rublox, el nuevo alumno que se incorpora a la academia. Sí, soy. Hola, ¿qué tal, chicos? Ya sabía yo, y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acordabais de mudar y eso. Acababais de mudar. Así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencía. What the fuck es ese nombre? Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte vecino. Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? Sí. Sí. Ahora me... ¿Me dices algo? Call the door. ¿Ves? Si es que ya me caes bien. Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que, incluso ha alcanzado el rango de campeona. ¿Pero qué cargador necesitas? No hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos uno ahora o qué? No, 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 por Dios. No hace falta precipitarse, visto que vais a ser compañeros de clase. Tendréis todo el tiempo dos mundos para enfrentaros y con usaros mejor. Espera, espera, que vamos a estar en la misma clase. Pues te vas a hartar de combatir contra mí. Avisado, quedas. Perfecto. ¿El qué? ¿Has visto que te la haces esta? Es perfecto. Es que estoy por quitar todo mi set en plan cambiarlo y poner un proyector porque puedo poner lo que quiera. Claro, claro, claro. I will do that soon. Bueno, Rublox, ha llegado la hora. Neo, dime de estos tres cuál te gusta más. ¿Sabes que ya que Pokémon quieres convertir en tu compañero? ¿Cómo que por Dios? Oye, que algunos son muy monos. Este es espirigatito. Este es un patito con un tupé. Pero ¿sabes qué problema tiene este patito? O sea, en efecto, evoluciona a una cosa horrible y es que no podría jugar con eso. O sea, no, el de la derecha es el peor de todos. Pobrecito, pero es que es lo que le ha tocado. Pero sí, el patito es Jesucristo así. O sea, para mí es el starter más bonito, pero la evolución que tiene es tremebunda. O sea, es como un pato brasileño raro que hace capoeira. No me gusta nada. No me gusta nada, así que sí. ¿Qué pena ahora el pato? Pues me da igual que te dé pena porque creo que, o sea, se lo va a elegir la señora esta. La mencía, creo. Ah, bueno, no, ella se elegirá al de fuego porque hace counter a mi gatito seguramente. ¿Sabes? Vale. Pues perdón. Espirigatito. Quackity, lo siento, pero gatillo, espirigatito. La evolución de espirigatito es preciosa, es como... O sea, si fuera solo por el starter, gente, me cogería a Quackity, pero... La última evolución, la de espirigatito es Jesucristo. Me he spoileado y lo he visto y es increíble. Así que... Vamos a verlo. ¿Sprint? Oh, no, es fan de Sprint. No, ¿por qué? Aquí tenemos a Espirigatito, de tipo planta. Utiliza el poder vegetal para absorber grandes cantidades de agua. Eliges a Espirigatito. Espirigatito, el Pokémon de tipo planta. ¡Chad! Os voy a reconocer que creo que es la primera vez en la historia de los 20 años que llevo jugando Pokémon que voy a elegir... ¿Pokémon vegano? ¿Pokémon vegano? Efectivamente, es la primera vez que voy a elegir un Pokémon vegano. Así que... Adejo. Así que... YOLO. Pero es un gatito, es mono y su evolución no es completamente pepega como la de los otros dos. Así que... Espirigatito, el gato vegano, fan de Sprint. Ahí está. ¡Ti! ¡Ah, se le dijera a Espirigatito! ¿Quieres poner un mote? Ahí. Paco. ¿Cómo le llamo, gente? Espringatito. ¿Cómo se llama la última evolución? ¿Cómo se llama la última evolución de este Pokémon? ¿Cuál es el nombre? ¿Es mujer? Eso era. Eso era. Es súper difícil, pero es... Mea... Meouscarade. Meouscarada, perdón. Meouscarada. Hmm. Le voy a poner un nombre español. Lechuga... Mixta. Mixta. En realidad sería... Mierda. No puedo ponerle... No. ¡No! ¡No! Le he dado la B. ¡No! Bueno, se lo puedo cambiar ahora, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Es el mejor, gente. Es el mejor. He hecho una buena elección. No sabéis. He hecho la mejor elección. And you know it. And you know it. Bueno, se llama Espringatito, pero creo que le puedo cambiar el nombre ahora, ¿eh? No pasa nada. No le puedo cambiar el nombre. Gente, le he dado la B en plan para borrar el nombre y... Ah, se ha salido del todo. Le quería llamar a Insalad... No. Gatito vegano o algo así. No lo sé. Diría que Espringatito se ha encariñado contigo. Confío en que cuidarás a tu primer Pokémon como se merece. Tip. Y como no podría ser de otra forma, necesitarás su propia Pokéball. Bien. Espero que sea verde. Espero que sea una Pokéball ecológica. Nada de plásticos. Cero plásticos. Así que has elegido Espringatito, ¿no? Sí. Efectivamente, señora. Pues te pega un montón, la verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. Ay no, ay no. ¿Puedo quedarme con uno yo también? Bueno, ya está pidiendo la otra. ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste a la Academia? Pues no. Resulta que en aquel momento tenía a otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a crear uno. Nuevo para ir a la par que Ruglox. Entiendo. Es un sentimiento admirable, desde luego. Muy bien. Te doy permiso para que elijas uno y así empieces el mismo punto de partida que Ruglox. Muchas gracias. Llámete Kudasai. A ver, si tú has elegido a Espringatito. Yo me quedo con este. ¿What? ¿Se va a quedar con Quackity? Pero... Qué fácil, ¿no? Lo voy a ganar todas las batallas. Ahora que ambos tenemos un Pokémon es hora de pasar al combate, ¿no crees? Sí. Te espero en la playa, que hay más abajo. Ven cuando estés preparado. Eh, ok. A Mencía le apasionan los combates Pokémon, como acabas de observar. Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero, así que no dudes en aceptar su reto. Combate contra Mencía, vale. Pero ya me puedo ir al mundo abierto, en plan, ¿puedo sudar de ella? No. No puedo sudar de ella. Pero se supone que después, cuando ya me pase esta zona del tutorial, ¿vale, gente? Se abre el mapa completamente y puedo ir a donde me dé la gana. O sea, es la primera vez en Pokémon que no me llevan por un camino en plan lineal, ¿sabes? Tengo muchas ganas de empezar a explorar. Coño. Vale, ya está esperándome. ¿Dónde está el chiringuito de Yohuan? Eh, aquí estoy, que sigue, estoy observando. ¿Puedo nadar? Ni de coña, ¿no? Estas aguas son profundas. Has vuelto a donde no cubre. A ver, espérate. Cambiar a espe... ¡Ah, que sí que...! Gente, que aquí me puedo cambiar el pelo. ¡Oh! ¡Que sí que puedo! No, el pelo no. El pelo no me deja. No, güey, José. No, güey, José. Me deja todo menos el pelo, tío. Me deja todo menos el pelo, yo creo. ¿Sí? ¡No! ¡Ay, que era una peluquería, gente! Nos quedamos con el pelo de abuela hasta el fin de los tiempos. ¡Ah, que así me agacho! ¡Tchanan! 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 A ver, os voy a ser 100% sincero, ¿vale? Por todos los vídeos que he visto y tal, pensaba que se iba a ver peor. Pero una vez lo juegas, es verdad que no se ve en plan como el Zelda, pero vamos, ni de lejos. Pero mejor que el Arceus se ve, ¿eh? O me parece más bonito que el Arceus. El Arceus es que los colores que tenía, la paleta de colores y eso que usaban y el diseño en general era como... ¡Eh! Pero este es como más vibrante todo, ¿sabes? Señora, me sacas una cabeza, pero yo te voy a sacar a ese Pokémon de la vida. Vamos. 100 subs si pierde este combate, gente. ¿Todo listo para el combate? Sí. Veámoslo, en este combate voy a elegir a... A Wakiti, ¿no? Uy. Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate Pokémon de Rublox. Uy, jeje. Menos mal que me lo ha dicho, porque si no... No, sin pensar iba a sacar uno de mis Pokémon de siempre. Pues allá va. Es hora de que este pequeñín haga su debut. Seguro que tiene una lulla o algo de esta tía. Vale, oye, ¿la música? Va a ser un combate de lo más productivo, ya verás, ¿ok? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vale, desafíame esta. Vaya, qué sorpresa ha sacado a Wakiti. Pues yo saco a Spring. Vale. Es tu primer combate Pokémon, así que quiero que te lo pases genial. Vale, pues, gente. Voy a pegar un follaje a este pato. Y creo que lo reviento. Es que, claro, se ha elegido al peor. O sea, si se hubiese cogido al pato... Míralo, míralo. Míralo. Si se hubiese cogido al cocodrilo, me estaría reventando ahora mismo. El tipo agua es débil contra el tipo planta. Se nota que has hecho los deberes. Pero, claro, en este Pokémon hay dos. O sea... Creo que todos Pokémon, si no me equivoco, todos tienen dos clases. En plan... Creo que el gato es... En plan, planta con algo más. No sé si hada o algo así. Ah, eso. Siniestro, siniestro. Siniestro era. Y el pato es agua y no sé qué más, la verdad. Ala, humillado. Venga, para tu casa, Wakiti. Gano el mejor de los dos. Uy, qué ha sido esa cámara. Caray, qué bueno eres. Lo sé, nena. Sé lo leyendo del gaming. What do you expect? No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate. Tienes más maña de lo que imaginaba. He pasado de verte muy fuerte, te lo digo yo. ¿Vas a echar otro? No, hombre, no. Déjame en paz. Señora, que me quiero ir a explorar por ahí. Creo que es suficiente. Ahí está, ¿ves? Justo. Ay, me he dejado llevar otra vez. Perdonadme, ¿eh? Ya echaremos la revancha. No te grupes. Te vuelvo a humillar en la siguiente, querida. Me alegra que hayáis congeniado también a pesar de que os acabáis de conocer. Confío en que como entrenadora con rango de campeona le enseñarás todo lo que tenga. Ah, que tiene rango de campeona esta cerda. ¡Holy! Vale, 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 vale. Ahora que lo pienso hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Uh, 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 uh. Me voy a instalar el Pokémon GO. Vale, la Pokédex. Ok. Vale. Sí. La creó Zinio, el tutor de nuestra clase. En mis tiempos, las Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. Que sí, viejales, que sí. ¿Qué? ¿A mano? Bueno, claro. Este a lo mejor vivía en la época del Pokémon Arceus, ¿sabes? Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmerados al máximo para completar la Pokédex. Bueno, Mencía, tengo unos asuntos que tratar con tus padres. Bueno, este no para, ¿eh? Este no, todo el día, boom, 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 con los padres, madre mía. Con la excusa de que es profesor Howly. Eso, vete con él y enciérralo. Horrible. La evolución de este, o sea, es la cosa más rara que he visto en mi vida, gente. O sea, parece un Pokémon hecho por inteligencia artificial. Tal vez debería emplearme a fondo no solo en los combates, sino también con la Pokédex. Oye, hablando de la Pokédex, todavía no has capturado ningún Pokémon. No, es verdad, tenemos que aprender a hacer eso. Sí. Let's go. Aplicación rota. Vale. A ver el mapa. ¿Cómo es? ¿Estará como tapado o...? Atrapa a Pokémon o combate contra ellos para añadir más entradas a la Pokédex. Los Pokémon que atrapa y decorarán la cubierta de cada una. What? Ah, vale, 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 ya sé lo que es esto. Tengo problema en el hábitat. Vale, 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 guay, guay, guay. Eso está guay. Vale, y se lo doy ahora a... A Kwe, mapa. A ver. El Smart Rotom es un objeto muy práctico que usa la gran mayoría de la población de Paldea. Se le pueden añadir todas suerte de aplicaciones para que cuente con aún más funciones. La aplicación mapa ofrece información variopinta sobre distintas ubicaciones de la región de Paldea. Si colocas el cursor sobre tu icono, puedes hacer que el mapa y la cámara roten en la misma dirección. ¡Wow! Moviendo la palanca derecha. Útil para orientarse. Muele la lupa con la palanca izquierda. Vale. Usa el servicio de taxis voladores para viajar en un instante a algunas ubicaciones. ¡Uh! Vale, vale. Qué guay. A ver. ¡Wow! ¡A la verga, tú! Estamos en Andalucía, ¿eh? Estamos justo en... Ahí, ahí. Con Marruecos. Ah, no, espérate. What? ¿Qué dices? No entiendo. Espérate, me estoy rayando. Ah, vale, vale, vale. Tú, 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 tú. Me he rayado mazo. Pensaba que era gigantesco esto. Digo, no puede ser que sea tan grande. Claro, espérate. ¿Dónde coño estoy yo? Seleccionar. No puedo en plan... Vale, aquí estoy. Vale, si esto es Andalucía... Coño, se gira la parte de atrás. Si esto es Andalucía, a ver... ¿Cuánto tardamos en llegar a Madrid, por ejemplo? Foso. Foso, el foso de España, sí. Literalmente Madrid. Vale, esto ya tiene pinta de ser andorrita. Vale, bueno, el DLC de Andorra lo deberán de meter aquí, seguramente. Esto es Barcelona, escolte. Aquí está el aeropuerto del Prat, escolte. Y... Coño, es grande el mapa, ¿eh? La Virgen. O por lo menos me da esa sensación, ¿sabes? Si solo esto es la zona esta del tutorial, por así decirlo. Aquí ya hay un pueblo, aquí hay un área. Oco. Holy. Atrapa un Vaporeon. Eso... Si alguien sabe dónde hay Vaporeon, vamos a por él. Va a ser el primer Pokémon de nuestra Pokédex. ¿Qué pasa? Está bien ese Pokémon, chat. Tiene un buen diseño. El menú cambia el motor porque... Vale, ahora lo hago. Hola, cielo. Así que Mencía te va a acompañar hasta la academia, ¿eh? Sí. Eso es. Déjelo en mis manos. ¡Ay! ¡Cómo me alegro de que hayas hecho una amiga! Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia y los profesores parecen todos estupendos. Y además hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden usar cuando quieran. Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencía, tu vida de la academia va a ser de lo más entretenida. ¡Wow! A ver, Vaporeon sueltos no creo que haya, ¿no? Espero que estés a gusto en la residencia y que no se te olvide comer bien. Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito. Úsalo con cabeza. ¡Olé! Cinco pesetillas. Un bocadillo. Vale. ¡Dios! Verduras, carne, rebanadas de pan, perfecto para consumir en un picnic. Es verdad que puedes hacerte picniquis y todo, tío. Tengo tantas cosas que ver. Estoy abrumado, tío. Pero me gusta. ¡Oye, de momento me está gustando! De momento me está gustando, tío. ¿Qué pasa con Vaporeon? Contexto, please. No, no. No se lo digan. Don't tell him. Don't tell him. Tendrás momentos de diversión y momentos difíciles, pero hay que vivirlos todos al máximo. Por ahí, ahí, ma. Y recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras, ¿vale? Sí, mamá, sí. Espero solo que no esté el profesor en casa cuando yo venga. Uy, que os tengo aquí entretenidos. Este paso se os va a hacer tarde. Y con cuidado. Sí. Sí, mi señora. Ay, qué maja es tu madre. Otra. ¿Por qué todo el mundo le da fila con mi madre, tío? ¿Qué está pasando en este juego? Iba a enseñarte a atrapar Pokémon, ¿no? Sí, señora, sí. Sí, Mencía. Oye, no me gusta llamar a Mencía. ¿Cómo le llamo? Men. Le tengo que poner otro nombre, tío. Mencía no me gusta nada. Mencía no me gusta nada. ¿Cómo se ve en el stream en juego, chat? Así que es verdad que, mira, las hojas, por ejemplo, se ven los yagis ahí en plan mazo, ¿sabes? En plan a la hierba. Pero creo que eso es porque cuando te acercas... Bienvenido al sendero de Caiz, Rublox. ¡Uah! Aquí se ve bonito, yo lo veo bonito. El primer paso hacia nuestra aventura, los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos y la hierba alta están repletitos de Pokémon salvajes. Si te acercas demasiado a ellos, te atacarán, pero tranqui, que para algo tienes a Espiri, gatito. Vale. Necesito tener una mano, una Pokéball, evidentemente. Vale, me voy a dar unas cuantas de sus bolas. De sus Pokébolas, ahí está. Perfecto. ¡Vamos a empezar capturando un lechonk! ¡No! Me van a obligar. Gente, hice una encuesta en Twitter hace un mes o algo así, diciendo en plan de... ¡Ay, Dios mío! De si íbamos en plan en nuestro equipo, con Smoliv, que es la oliva, la aceituna, o con lechonk, y todos elegisteis a la oliva, tío. Podría darte la lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti mismo. Pues lechonk te tengo que capturar, pero después a lo mejor te guardo, ¿eh? En un desvance. Vale, para lanzarle a Pokémon e intentar atraparlo, ¿vale? Si te cuesta atrapar un Pokémon, un reduzo de sus... Vale, perfecto. O sea, que si ahora le doy a la X... Ah, no, pero... ¡Ah! Bueno, lucho con él primero, le pego un arañazo para no... Joderle mucho tampoco, porque mira lo que le quito ya, le quito un... Chonk, un chonka hidra, hostia. Luchar... Otro arañazo más y lo tengo, ¿eh? Barabim, barabam. No me merece el culo así, ¿eh? Por favor, que... Hago jabón contigo. Y no me lo pienso dos veces. Un Pokémon. ¡Win! ¡Bien! Mi primer lechón. Me encanta que este sea como el Caterpie de este... Del Pokémon españolita, tío. Es la hostia, ¿eh? En plan, que se hayan basado en España para hacer esto, tío. Me parece increíble. Me parece espectacular, gente. Es que parece surrealista. Se alimenta únicamente de los más selectos manjares. Su cuerpo despide un olor herbáceo que los Pokémon de tipo bicho detestan. Vale. No le quiero poner un... Es que lechón, el nombre ya es perfecto, tío. Es que parece un nombre meme, tío. Ah, en combate presiona el ZL o mueve la cámara en cualquier momento. ¿En serio? Vale, vale, vale. Pero, o sea, yo puedo capturar Pokémons y el mundo abierto sin entrar en combate con ellos, ¿o no? Vale, sí, tengo que llevar muchos Pokéballs. ¡Sí! O sea, en el... Este se podía, en el Arceus, ¿no? Enfréntate a un Pokémon salvaje y cuando veas que está débil, lánzale a Pokéball. Vale. Vale. Venga, déjame un poco libre, señorita. Quedamos en el Faraday, perfecto, venga. Nos vemos ahí, jefa. Con Dios. Vale. O sea, que todos, absolutamente todos los Pokémon que te encuentras salvajes están a la vista, ¿no? Y los Shinies tienen como una... Tiene brilli brilli o algo. O salen ya del color del Shiny. Ah, mira. Vale, vale, vale. O sea, que sí que le puedo lanzar la Pokéball, perfecto. O sea, creo que a punto así... Vale, vamos a intentar capturar... ¡Eh! Ah, no es un ítem. Oye, ese lechón que está un poco agresivo, ¿eh? El lechón... Ah, vale, pero no a punto. Lo lanzo directamente. Ah, vale, vale, vale. ¡Ah, no! Creo que le he lanzado a mi espirigatito directamente, ¿eh? Creo que le he lanzado a mi espirigatito directamente. Sé que había una manera de combatir rápidamente también. Eso lo he visto en reviews. Que puedes combatir en plan luchar súper rápido. Sin meterte en combate. Pero no sé cómo Leche se hace eso. Nos lo explicarán luego, seguramente. Vaya, por Dios. No se puede. Scatterbug. Ah, mira, le puedo hacer zoom con esto, vale. ¿Cómo hay? Vale, 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 pues... Mira, la primera, gente, facilito. ¿Queréis ver cómo capturó la primera? Easy. Hay que mantener B abajo. Eso siempre funciona. B abajo siempre, captura la primera. ¿Lo he dicho o no? Easy. Easy. Vale. Mordisco. ¡Bien! Creo que puedes luchar, en plan, si meterte en plan, en todo el jaleo este de luchar tal, lo puedes hacer automáticamente, pero te dan menos experiencia. Según tengo entendido. Esparce un polvo tóxico para repeler a los enemigos. Las plantas que constituyen su dieta varían en función de la zona donde vive. Es. No, no le voy a poner en emote. No se lo merece. Aunque la evolución puede estar guay, ¿eh? Mola esto que sean libritos, ¿eh? En plan... Vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! What the fuck? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No me acuerdo de su nombre! Pero me encantan estos Pokémon. ¿Cómo se llamaban estos? Espera aquí. ¿Cómo se llamaban, gente? ¡Hopi! ¡Eso era! Vale, Hopi. Te voy a dar un poco de follaje. Y... Mierda, claro. Es planta. No hacemos follaje. Hacemos... Mordisco. Esto es siniestro. ¡Dios! Vale, vale. Pues ya está. Ya lo puedo capturar, ¿eh? Bolsa. ¡Qué mono, tío! ¡Bien! Perfecto, chicos. Facilito. ¡Ah! Los datos de Hopi Pop se han registrado en la Pokédex. ¿Quieres darle un nombre? Sí. Lo voy a llamar... Kirby. Kirby mal. Kirby mal. Se ha unido al equipo. Perfecto. ¡Kirby! Vale. Continuemos. Antídoto. Perfecto. Hay mazo de ítems, ¿eh? Y movidas. Eso... A ver... Hay otro Hopip ahí. Voy a pillar ese ítem y ahora voy a alfar. Que no sé qué quiere esta señora de mí, la verdad. Antiparalizador. Vamos a ver... Antiparalizador. Tiene que haber mazo de biomas, ¿eh? O sea, si no lo sabíais, España es el país con más biomas del mundo. Literalmente lo tiene todo. Tiene desiertos. Tiene montañas fermadas. Tiene de todo. Mentira. Cierto, búscalo. TikTok me lo confirmó. Bueno, de Europa. Puede ser de Europa, ok. Pero... Fuente TikTok. ¿Cuántos Pokémon has conseguido ya? Los suficientes. ¡Ay! Ahí está. Ahí está, gente. El legendario. El legendario. ¡Ay! ¡Ay, don! El mexicano. Es la primera vez que oigo un sonido como ese. Puede que ande cerca un Pokémon súper fuerte. Vamos a echar un vistazo, Rublox. Hay que averiguar de dónde procede el grito. Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa. Así que, si la ves, ni se te ocurra entrar, ¿vale? Ok. Vale. Los Smart ROM tienen una función de seguridad, pero es mejor prevenir... Ah, vale, vale, vale. O sea, que si me acerco a un acantilado, el Smart ROM me dice... No, no lo hagas. Es como un Tesla. Está por ahí, ¿eh? Sí, definitivamente. Brasil, Colombia y Ecuador se ubican en los primeros puestos gracias a sus ricos ecosistemas marinos y a las miles de especies de plantas y animales que albergan. América Latina tiene seis de los países más biodiversos del mundo. Pero de Europa... ¡Míralo! Ahí está. Tío, es que... O sea, para mí, la versión púrpura tiene todo mejor. O sea, tiene este legendario que se mea en el otro. Tiene a Vegetta como el principal campeón. Tiene en plan... Todo es mejor en este. Hasta está Dragapult en este. En el otro Dragapult no lo puedes conseguir. En el Escargata, pero en este sí. ¡Our! Presiona R para combate automático. ¡Uh, vale! Voy a chequear. Me interesa eso, ¿eh? ¿Nani? ¡Door! ¡Hone! ¿Motomami eres tú? Voy a acercar lentamente. No quiero asustarle. ¿Motomami? ¿Aló? ¡Ay, don! Está tan débil que no puede nibeantarse. ¿Quieres darle algo para que se recomponga? No. No puedo cancelarlo, en plan... No puedo mirar. No, no me deja. ¡El bocadillo! Le doy un bocadillo en el lomo. A lo mejor me sienta mal. Bueno, venga, se lo voy a dar. ¿Don? Me gusta que me llame Don. ¡Dios! Pero ese bocadillo tiene las mejores texturas del juego. Tiene mejores texturas ese bocadillo que el legendario. ¡Holy! ¡Holy! A ver, es Pokémon España. Han... ...metido el esfuerzo de texturas donde realmente son necesarias meterlas. Y eso es un bocadillo de lomo. Todo el presupuesto en ese bocadillo. ¡Mí! Vale, tranquilo. Tranquilo, jefe. No te... No te metas ahí. No te metas ahí. ¡Dios! ¡Hala! Esta es su forma final. ¡Leo! ¡Leo! Oye, mods. ¿Vosotros tenéis el widget de los combos de mi canal o no? Porque no sé dónde... ¿Vosotros tenéis eso, mods? ¿O no? Vale. Es que me he venido a casa de Nate. Perdón, ¿eh? A toda la gente que se está suscribiendo y eso. Disculpas. Sinceras. Pero es... Ha sido esto un poco así de... ¡Bum, bum, bum! ¿Sabes? ¿Se lo podemos pedir a Sammy? Bueno, si está disponible para pasaroslo, guay. Si no, pues no pasa nada. Pero eso. Muchas gracias a todos los que se estáis suscribiendo y todos los que estáis aquí. En un día tan especial como este. Que es el estreno de Pokémon Españita. Y me tengo que cambiar de peinado. ¿Os gustó el vídeo del canal principal, chat? Las coletas. Oye, me flipa este, ¿eh? Se compara con el otro que es un león raro. El de Escarlata. Me alegro, tío. Vi un montón de comentarios positivos en plan de gente que... Hice ilusión que volviera con un vídeo así al canal y eso. Está muy guay, tío. Eso, ¿creéis que no? Me motiva para seguir haciendo cosas así. Así que gracias. ¿Me oyes, Rublox? Ah, ahí estás. ¿Qué tal le encuentras? Espero que no te haya roto nada. Tranquila, nena. Uf, menos mal. Casi me da un infarto. ¿Cómo ha sido idea mía investigar ese grito? Si te llega a pasar algo, no me lo habría perdonado. Bueno, lo importante ahora es que salgas de ahí lo antes posible. Te vas a subir todo lo alto que puedas. Cuando estés los vídeos de mente cerca, le pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y te tire de ti. Y te tire de ti. ¿Ok? A ver. Botomami. Regalaré un coche a Vegetta. Tiene pinta de ser tan fuerte como mis Pokémon. O igual le da mis vueltas, pues sí. Yo creo que te revienta este, la verdad, sinceramente. What the fuck? ¡Ay! ¡Sí! Ven aquí. Ven aquí, bebé. Ven aquí, bebé. ¡Dios! ¡Dios! Vale, vale, vale. No sabía que ya podía conseguir un... Un... Y un cock. Creo que lo puedo capturar de primeras, ¿eh? No hace falta que... Vale. Abajo y be. ¡Stram! Ahí está. La Poké desactualizado. Perfecto. Sí. Lo vas a poner... Como es Pokémon en Españita, la vamos a poner trumpeta. Trum... Peta. Ay, coño. Espérate. Ahí está. Esta va a ser main, ¿eh? Mi equipo. Este tiene que ser main. Donalcio trumpeta. O no, hay otro. No, 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 no. ¿Me va a seguir o qué? ¿Y si voy así? Ah, vale. Bueno, aquí no tendrá visión, ¿no? Ok. Oye, no sé si yo tendré otra versión o qué, pero yo no he tenido ninguno de esos bugs de momento. De los que he visto por ahí en Twitter y eso. Pero sí que he visto alguna sombra así con un poco parpadeada y tal, pero tampoco ha desaparecido ningún modelo y tal. Lo que sí que he visto es que hay gente a la que le va mejor en modo doke la Switch, que es como lo tengo yo, que en portátil. Por una razón. ¿Qué es eso, gente? Este va por... No. No, ¿qué es ese bot de chat? Chat, por favor. Y se está mirando Nintendo ahora el chat. No, no, no. Es está mal en muchos niveles. Es está mal. Alex, cabrón. Qué... What are you doing, bro? Are you okay, man? Holy... No lo veo. Mejor, mejor. No había ninguno. Sí, no sé de qué boté habláis, la verdad. No se ha visto nada. Menos mal que los de Nintendo normalmente creo que no tienen el 7TU instalado y no pueden ver esos emotes. Sí se meten a mi canal. Creo que una vez me lo preguntaron en plan de por qué están diciendo poggers en el chat. ¿Qué significa poggers? Y yo intentando explicarles. Bueno, mira. O sea, es un programa de botes y bueno. Qué movimientos crees que se han usado lo que debería ponerlo de cerca. Gente, me habéis distraído tanto con el maldito emoto del Vaporeon, tío, que no he visto ni la animación que ha hecho. He visto algo volviéndose. Ten mucho cuidado. Un graudón, ¿te imaginas? En este se puede usar lo del Pokémon Home. En plan, traerte en plan a Rayquaza a este juego y eso no, ¿no? No, shot. Coño. Aún no. Yo creo que es en el futuro. Dominic Toretto. A ver. Vale. X. Ah, con la X tal cual puedo lanzar en plan. Hostia, nivel 40. ¿Cuál es este disuelto? ¿Puedo cambiarme de Pokémon? Ah. Vale. No encuentro hueco para cambiarme. Ok. Me va a dar por saco este tibet. O sea... Sí, sal de ahí, hermano. Sal de ahí. No intentes luchar. Es brigadito. Don't do it. Ah, que guay el lechón que ese que se gira. Ese bot de lechón que está bonísimo. Oh. Ahora intentaré leer unas subs, aunque sea en el panel este de Twitch. Porque es que no tengo ni lo de Steam y no he venido nada para leerlas. Pero... Ahora le doy unas cuantas, ¿vale? Un poco really happy. Quiero llegar ahí al mundo abierto, tío. Quiero irme en plan a la zona más difícil de primeras. ¿Puedo irme en plan al...? En plan... Tipo... Claro. A lo mejor necesito aprender surf y esas cosas, ¿no? Para llegar a algún legendario o algo así. Pero imagínate que lo capturo con una Pokémon normal. ¡Madre mía! ¡Qué control! Poco más y no lo cuentas, ¿eh? Tiene más chepa que yo este legendario, tío. Es el legendario perfecto para mí. Mírales. Holy. Oh, no. Esto es bien. ¿Dónde crees? Pobre, parece agotado. Habrá usado toda la energía que le quedaba. A todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a Ciclizar. Pero es el primero que veo con esta pinta tan rara. Además, ha cambiado de aspecto así como si nada. Es normal. Deberíamos preocuparnos. Chiqui, me estás preguntando... Acabo de salir de mi casa y acabo de tener mi primer Pokémon. ¿Qué coño vas a ver? Esta... Vamos, que estás exactamente igual que yo. Yo qué sé. Tú eres la campeona. ¿Tú sabrás? Menuda pasada de combate te has marcado antes, ¿no? Sí, vamos. He huido de puta madre. ¿No le has dado ninguna instrucción? No. Pues pensaba que se había unido a tu equipo. Qué pena. No. Mira tú qué bien. Parece un poco más animado. ¿Crees que el alarido misterioso que se ha oído antes ha sido cosa suya? Mi... Jo. Cuanto más de cerca miro a este Pokémon, más curioso le parece. Qué ganas tengo de enfrentarme a él cuando se una tu equipo. ¿Cómo sabe que se va a unir mi equipo? Dame tu número de teléfono por si acaso. Uy. Men. María, ¿qué haces? Vale, ok. Toma. Te agrego. Te paso también mi Insta por si me quieres seguir. Vale. Puedes enseñar solo a tus Pokémon, vale. Meteoros. Vale. Creo que en este los MOs, si no me equivoco te los crafteas. O los puedes como mejorar. Algo así he leído. Con tanto recuerdo estaréis muy cansados, ¿no? Si queréis, si queréis podemos hacer una pequeña parada técnica a lo alto del faro. Y si no, ¿qué? ¿Vamos a obligar? A ver, chepas. Ve al faro, no. Tengo que ir. Esto es como el tutorial de momento, ¿eh, gente? O sea, que de momento es normal que no me dejen investigar por ahí, ¿sabes? Por mi cuenta. Ah, qué mono es, privatito. Pero si es la leyenda del gaming. No, no me refiero a ninguno de vosotros. Ah, bueno. Eres Damián de letras, ¿no? El hijo de Turo, el profesor Pokémon. A Turo fue el que creó la Pokédex, ¿no? De quien sea hijo no viene el caso. Vale, 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 tranquilo. Calma. ¿Me puede explicar a alguien qué hace aquí este Pokémon? ¿Y por qué tiene esa forma tan rara? Me ha salvado la vida. Sí, efectivamente. Este pequeñín ha usado todas sus fuerzas, sus fuerzas, para sacarlo de la piedra. Y mira cómo se ha quedado, pequeñín. Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie. La forma real de Meiraidon es aquella que adopta para combatir. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Meiraidon? Rai, rai. He cerrado la puerta del laboratorio con llave. No intentes entrar. Es inútil, igual que tú. No te conozco, pero a juzgar por el uniforme de luz que estudias en nuestra academia. Un entrenador cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Meiraidon. ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Pareces dispuesto a cuidar de él, pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. No. No me seas así de cortado. Deja que te ponga a prueba. No estoy del mejor de los humores, así que déjame mejorarlo con un buen combate. Bueno, 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 bueno. El entrenador de ambiente desafía. Vení, papá. Vení, papá. Vení, papá. Vení, papá. Tres, dos, uno y... No me contesto, mira. Además, es que... Mira, te voy a humillar. Follaje. Follaje. ¡Dios! Bueno, creo que por disco le va a afectar mucho, ¿eh? Aunque, bueno, parece esto también un poco siniestro, ¿no? Pero también tiene mordisco. Pero yo creo que le va a afectar. Efectivo, ¿dónde? Está bien. Aunque yo creo que voy a seguir con el follaje, ¿eh? Follaje es al fin. Ahí está. ¿Kirvimal ha aprendido lago? ¿Qué ponía, tal? Bien. O sea, que solo tenía un Pokémon. Este que es hijo de un billonario. Holy shit, man. Y tenía a una puta ardilla. Bro. ¡Toma ya! Así se hace, Rublox. No ha sido muy inteligente por mi parte elegir a un Pokémon recién capturado, pero que le vamos a tener. En fin, si estás empeñado en que Mirai Don te acompañe, toma, vas a necesitar esto. Con esta Pokébola podrás contener su poder. Bueno, has obtenido la Pokébola de Mirai Don. Metes la Pokébola donde te quepa. Vale. Tengo que leerme la descripción, a ver si tiene algo especial. ¿Y se puede saber de dónde la has sacado? Me la ha dado mi padre. Es Elon Musk. Bueno, no, esto es España. Me la ha dado Amancio Ortega. Me ha vuelto a ignorar el tío. Pero qué marro. Esta compensación no ha terminado, ¿me oyes? Más te vale volver. Es más raro que un Houndor verde. ¡Oh! Ah, con esa Pokébola le meto ahí. ¡Claro! ¡Dó! Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado. Vamos a tener que sumincharle la información normal por las malas. La próxima vez que me cruce con él, le retará un combate. Bueno, vente, que te voy a enseñar algo que nadie te ha enseñado nunca. Te espero el alto del faro. ¿Y si me voy? ¿Y si me voy? No. Vale, creo que ya... Vale, ahí está, ahí, ahí está el centro Pokémon. Eso parece un centro Pokémon. Así que cuando lleguemos ahí yo creo que ya se nos va a abrir el mundo entero. Se nos va a abrir el mundo abierto. Señora. ¿Qué hace usted aquí, hombre? No, hombre, no. No haga eso. No haga eso. Ah, vale. Mira, Rublox. Eso de ella es ciudad meseta. ¿El qué? ¿El qué? Vale, ciudad meseta que se supone que es. ¿Fue en Girola o qué? ¿Ves ese edificio gigantesco adornado con una Pokéball? Pues es nuestra academia. Uy, perdón. ¡Qué ganísimas tengo de que estudiamos juntos! Uf, estudiar. O no. Le ha bajado los puntos de afecto como en los Sims. Pues es la oportunidad perfecta para que aprendas un montón de acerca de los combates Pokémon. Ven a estar pasados desde aquí arriba, ¿eh? ¿A qué prisión? Sí, la verdad es que está bonito. Montañas, prados, bosques, Andorra. No te parece en estado puro hasta donde le alcanza la vista. Todos esos parajes están repletos de Pokémon. Y sabes que es lo mejor que están deseando conocerte. ¿A qué te alegres de haberte mudado para el día? Bienvenido a otro hogar. Bueno, como veis, aquí está la academia, aunque muy entrechado. Voy a dejar de hacer esa voz. Ya no puedo más, gente. Lo siento. Espero que se vaya ya por su cuenta y pueda hablar normal. Hacemos una paradita en Puebla, Zaveta. Y por favor, nos viene de paso. ¡En marcha! Señora, ¿me vas a dejar de llevar de la mano todo el rato? No, ya te tengo. No quiero a otro hip hop. ¿Un niño? Oye, vamos a combatir. Es verdad que en este Pokémon ya los domingueros no te dan por culo. Ahora tú puedes elegir si quieres combatir. En plan, ya no va a haber un dominguero que está ahí girándose al instante cuando pasas en plan pixel perfecto a su lado, ¿sabes? Eso es Jesucristo. ¡Que te jodas, niño! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Sí! ¡Saidak! Esto sí que lo quiero para mi colección. Los efectos de tiempo... ¿Cómo? ¿Qué ponía? Ah, vale, que... Claro, como está cerca del lago, tiene ventaja, ¿no? Vale. Ah, el nivel 4... Lo voy a bajar un poco, ¿eh? El follaje a lo mejor lo mato, pero no creo, ¿no? Ah, eso es nivel 8. ¡Buf! ¡Buf! Follaje. ¡Ay, guau! ¡No! Voz cautivadora... Ok, tío. Vale, ahí hay otro, ¿eh? Hay otro Saidak. Vale, ahora... Mordedura. Mordisco. Vale, creo que no lo va a afectar mucho, ¿eh? Efectivamente. Vale, otro de estos ya lanzó la Pokémon y lo tenemos. El follaje, la verdad, es que es demasiado para el Saidak. Vale, eso Saidak. Bolsa. ¡Puá, que men! Pues yo era R, pero si lo estoy haciendo... ¡Ah, vale, va, R! Pensaba que decías ZR. ¿Qué pasa si lo llegaba a R? Lanzando... A ver, también lo puedo tirar con la X, lo puedo lanzar esto directamente. ¡Trump! ¡Trumpeta ha subido nivel, gente! ¡Mais! Vamos con la... R con R. Con la X puedes lanzar a Pokéball. Sí, sí, justo. Se me olvida. Le pega más esta a Quackity que el otro pato, que el starter. Vale, pues ya no quiero capturar más. ¿Es un Eevee? ¿What the fuck es eso? ¿Es un ciervito? ¿Es un Bambi? Uy, este Pokémon es nuevo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ven el Strip! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Voy a intentar lanzarle la Pokéball directamente. Le voy a llamarme en el Strip, ¿eh? Te lo digo. Le voy a llamarme en el Strip cuando la capture. Vale, ¿qué pasa si le doy a la R? ¿Es mantener la R o...? No, la R no hace nada. Ah, será cuando esté cerca, ¿no? Ahí que es. Joyaje me la juego, ¿eh? A pegarle un joyaje a este. Con lo pequeño que es, además. Creo que le voy a hacer un mordisco y ya está. Ah, fuera de combate se hace lo de la R. Vale, 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 vale. Pero a Azuril me fuma un porro o evoluciona a Merrill. O es otro Pokémon completamente distinto. Gente. Vale, X. Yep. Claro, y desde ese menú, desde el menú de X, podré cambiar para cuando tenga Ultra Balls y Super Balls y eso podré cambiar ahí, ¿sabes? Seguramente. Vale. Pues a Azuril hay que evolucionarlo hasta llegar a Merrill, a Merrill Strip. ¿Cómo se escribe Merrill Strip, el nombre de la actriz? Para el izador. ¿Es Merrill o Merrill? Mer, Merrill... Alguien tiene que saberlo. Almacena los nutrientes necesarios para su crecimiento en una bola al final de su cola. Literalmente yo. A ver... Merrill. Ah, es Merrill. Vale, vale, vale. Ma... Merrill... Strep. Con Merrill Strip creo que nació el meme de Gritalo Reina. Creo que fue ahí justo. Ayer mi equipo. Mira, voy a quitarme a Scatterbug porque me chupan de espingos, la verdad. Sí, lo sé. Gracias. Es con E. Bueno, pero como el Pokémon se llama Merrill... O sea... Sí, ¿no? Está bien. Lo dejo así. Es más único, gente. Merrill. Oye, el peinado este ya va a ser la hora de cambiárselo, ¿eh? Vamos, que nos vamos. La R. Hazlo pruebo, esa. Hazlo pruebo. Esto es un centro Pokémon. Son establecimientos que ofrecen muchísimos servicios relacionados con los Pokémon. ¿Puedes explicarle cómo funciona, por favor? ¡Faltaría más! ¡Bienvenido al centro Pokémon! ¿Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesitan descansar y no poner fuerzas? A mi lado tienes la tinta Pokémon donde puedes... Perdón. Esto que ves aquí es una máquina de MT. Estos en unidades permiten fabricar máquinas técnicas también. Esto es lo que decía yo. Vale, no fabricas M.O. sino que fabricas MT. Dejan caer los Pokémon y pagar una módica. Vale. O sea que los Pokémon van... Soltando cosas para craftear. Eso está nice. Es una gasolinera, pues como Españita. Todo lo importante lo puedes comprar en una gasolinera. Hasta... Hasta Lomo venden la gasolinera. O sea que imagínate. Tengo la cuenta de rebosar, así que te voy a transferir unos cuantos, ¿vale? Ok. Gracias por tus dineros. Y toma algunos materiales que también tengo para dar y regalar. Mencíate ha regalado muchos materiales. Bien. Por cierto, también está el círculo de unión. Con él podrás conectarte con... Ah, esto es para el modo online. Vale, vale, guay, guay, guay. Gente, si ahora mismo invito a alguien... Y ese alguien... Digamos que quiere traerme un Shiny a cambio... De uno de mis Pokémon exclusivos. Ah, con el botón R sacas el Pokémon a explorar. Vale, el Pokémon que camine junto a ti puede recoger objetos... Es que guay. Es verdad. Vale, 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 guay, guay, guay. Espérate, a ver. Pulsa el botón R para enviar al Pokémon a la cabeza de tu... De tu equipo a que combata contra Pokémon que haya cerca... O a que recoja objetos, ¿vale? No puedes enviar a un Pokémon a realizar alguna acción si cuenta con pocos PS, ya que estará muy débil. Usa pociones... Vale. Los combates están iniciados enviando a un Pokémon... Espérate, no sé leer, soy tonto, tío. Los combates iniciados enviando a un Pokémon se denominan combates libres. En estos no hace falta que le digas a tu Pokémon lo que tiene que hacer. Mientras lucha por su cuenta, tú puedes seguir explorando... Vale, eso es Jesucristo, ¿eh? Es decir, teniendo en cuenta el tipo y la fuerza... Claro, claro. O sea, que si mando a un Pikachu contra un Squirtle, pues le va a reventar el Pikachu. Efectivamente. Vale, pues ya creo que soy un poco libre, ¿eh? ¿Qué pasa si me meto aquí? A ver, un segundo, chicos. ¿Ah? ¿Ah? Para jugar con amigos que estén cerca debes encontrarte sin conexión. En el caso de que estén lejos, conecta a internet. Vale. Si quieres invitar a tus amigos, crea un grupo y andes a ver el código. Para abrirte a un grupo. Vale. Ten en cuenta que mientras formes parte de un grupo, solo podrás combatir en conexión, intercambiar en conexión o participar en teraincursiones con los amigos que formen parte de él y no con otra gente. Vale. O sea, que si creo un grupo ahora mismo... No sé. ¿Y os paso el código, gente? ¿Qué pasa? Si tu creación se interrumpe... Vale. 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 Ojo. A ver qué pasa. Ahí tenéis el código. ¡Nueve, nueve, 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 chaval! ¿What? ¿Cómo coño hemos conseguido ese...? ¡Holy! No me ha pasado la vida esto, ¿eh? No me ha pasado la vida esto. ¡Qué fuerte! Venga, uniros, gente. Si tenéis el Pokémon, unirse. Unirse. Código nueve, 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 nueve. ¿Qué tengo, que comenzar la aventura o no? Dales el código a tus amigos. Pero cómo va a ser nueve, 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 ya está. O esto solo se puede unir amigos que tengo... Pone que estoy sin conexión, arriba a la derecha, ¿eh? Ah, vale. Estoy en modo LAN, gente. ¿Y por qué estoy...? ¿Quieres resolver el grupo? Sí, a ver. ¿Cómo coño me he conectado online, loco? Ah, conectarse a internet. Aquí está, L. Yes. Yes. Vale, ya decía yo. Noe, noe, noe. Si era por defecto, entonces. Vale, crear un grupo. Vale. Se ha establecido. ¿Y podemos luchar entre nosotros, intercambiar y eso o no? Crea un grupo. Sí. Vale, ahora el código es más complicado. Ya decía yo que hago rara vía aquí, ¿eh? Hago rara vía. A, B, 5, F, 8, D. A ver quién se une. ¡Oh! ¡Oski! Tienes carlata, ¿eh? Con este podemos tradear cositas. ¡Kiwot! ¡Qué guapo el avatar de Kiwot! ¡Gatender! Ok. Vale. ¿Quieres salir de una aventura? Sí, sí quiero. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? Tinder. Ah, no es uno BMO. Ya, que en Pokémon se puede ir con otras tres personas, ya es un hito, ¿eh? Ya es un hito, poco a poco, gente. En 2050 tendremos el Pokémon, juego de Pokémon definitivo. Si seguimos en esta línea. ¡Ey! Menos parguelas. Todos con el traje este de... Chiquis, llevadme a un peluquero, por favor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! Que si giras mucho, empiezas a hacer esto. ¿Eh? ¿What the fuck? Espera, espera, espera. Esto lo quiero para mi vídeo. Voy a quitar mi cámara. Girar todos, por favor, aquí. Girar todos conmigo. Voy a quitar mi cámara un segundo. No, pero quitar el culo del Yara 2S, por favor. ¡Ay, ay! ¡Uy! 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 Gracias. Ya no requeriré más de vuestros servicios. Ha sido un placer. Eh... A ver, ¿cómo saco a mi espigatito? ¡Olé! Ahí está, mi alo. Y sale corriendo él solo. Vale, chicos. Si yo te hago click a ti, ¿no te puedo tocar? O sea... En plan tradear contigo. ¡Eh! Ah, no. Puedo tocar a mi gatito, pero a ellos no. ¿Y cómo... ¿No se puede tradear? O sea, si le doy al start, por ejemplo... Ah, no. ¿El apokedex, a lo mejor? Perfil, mapa... No. No hay como opciones para interactuar con tu... Con la gente. Ah, mira, tiene la evolución. La segunda evolución del espigatito. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Corre como Naruto, tío, alrededor. ¡Qué guapo! He hecho la mejor erección, gente. He hecho la mejor... Erección. Definitivamente. Definitivamente. Es verdad, ¿es Shiree este hop-up? ¿Es Shiree? Ah, no. Es así, ¿eh? Hay algunos que cambian solo por estar en paldea, pero no significa que sean Shiree. Vale, a ver. Venirse. Si no podemos luchar entre nosotros... A ver... Me podéis llevar por... Es que cabrón, ya tiene la montura y todo, tío. Es que con eso se puede planear, se puede surfear, se puede hacer de todo, tío. Dos FPS. Yo creo que... Sí, eso lo he visto. En plan, que bajan los FPS cuando... Cuando vas a la ciudad. Pero a lo mejor es porque estamos en online también, ¿eh? Yo creo que todo influye. Game Freak. Hola, buenas. What the fuck es eso? Espérate, si ahora tiro... Vale, esprigatito. Si quiero esprigatito contra este, lucho automáticamente. ¡Ay, no le ha dado miedo! Se ha cansado tanto que ha vuelto a ti. Pero bueno, si no has luchado nada, por favor. Soy yo mañana en el combate de... En el partido. No, joder, macho. Ni un poco dura, ¿eh? Ni un poco... ¡Ah! ¡Raichu! Ah, no es el Raichu de... Joder puta, me había hecho ilusiones. Me había hecho ilusiones, tío. Qué un Raichu, tío. No se puede tradear, gente. Ah, está el pobrecito con muy poca vida, tío. Por alguna razón. Cura rápida, se usará... Pulsa el botón. Esto, vale. Vale, perfecto, sí. Pues curamos a este rápidamente. Ah, qué guay. Eso está guay. Los puedes curar directamente sin tener que entrar a la mochila. Oye, ese Raichu, sácalo, a ver. Qué guapo, tío. Qué guapo que puedes salir con tu Raichu. Tío, Raichu de pequeño me flipaba, ¿eh? Qué cojones. Un flamenco, tú. Vale. Vamos a la ciudad. Quiero cambiarme el peinado. Llevadme, por favor, a un peluquero, chicos. Llevadme a un... ¿Es prigatito? Vale, está bien. Y los shinies se ven que son shinies. En plan, ¿brillan mucho o no, gente? ¿Brillan mucho o no? Me da pena que evolucione mi esprigatito. Mola mucho la evolución. Yo creo que merece la pena, ¿eh? A no ser que tengas al Quaxley, que es el que empeora, creo yo. No pasará... Uy, los empeces aquí, sí, eh. Cuidado. ¿Puedo entrar a la ciudad allá o me va a decir que me peine? A ver... Rublox, por fin te alcanzo. ¿Y esta cinemática la ven los otros jugadores? Que están en mi partida, ¿o no? Oye, ¿qué tal te ha ido? Con tanto entrenador tus pokémons habrán vuelto más fuertes, ¿no? No, espera, no me lo digas. Prefiero verlo con mis propios ojos, echando un... No, déjame, hazme encía. Venga, vale, te voy a reventar. Solo voy a usar follaje. Te lo digo. O sea, si además tiene el Quaxley ese es que lo voy a reventar. Le voy a reventar a todos los pokémons que tenga. ¡Sorri! Tienes pinta de haberte vuelto más fuerte. Sí, sí, sí. sacaré a dos pokémon, uuuhh, que miedo follaje get the fuck out get the fuck out pues no he quitado tanto, eh un pixel, para un pixel mamahuevo vale gente, en este pokémon se pueden criar pokémon para conseguir iuves, osea pokémon con iuves a tope y eso supongo que si, no? tengo hype por tener un dragapulta ahí con todo a tope, tío y shiny yo creo que el competitivo de este juego va a estar guay porque como ahora creo que en un equipo entero puedes tener todas las clases todos los tipos porque como cada pokémon tiene ahora dos tipos, sabes? y en tu equipo caben seis hacer cálculos oye, eso po- ah, esto es lo de la cristalización será cerda ah, que estoy usando follaje contra este vale, es que estoy hablando con el chat y no me entiendo del combate la verdad, pero... nuestro focus, eh, que... no quiero que me bate la verdad la teracristalización de un pokémon potencia los movimientos de este teratipo el pound enemigo ha usado impactor en... holy shit man vale, no es muy desicar, le sigo reventando, eh ¿follaje? no, no uses follaje usa... muerdele un poquito muerdele un poquito si no... que... que pokémon tengo yo para... luchar contra alguien de... fuck ehh... es que claro, no voy a sacar al chayback no lo voy a... le saco a trompeta lechonk es que no tengo nada, tio le voy a sacar a lechonk lechonk va a... va a carrilar esta partida, gente atentos atentos jamón serranito no lo conviertas en jamón serranito, por favor don't do it ah lechonk 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 nooo 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 trompeta por favor no decepciones oye pero que... 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 que velocidad tiene este puto pokémon, que ataca siempre rápido jajajajajajaj no me puedo ganar osea, literalmente, no me puedo ganar no... no puede ganarme No, voy a dejar a Esprigatito para el final, vale. Espera, pistola de agua. Uf, es lo único que hace daño. Nada, 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 estaba bestiando a ver si podía atacarle golpe con Pokémon, pero Esprigatito, hazlo tuyo, hazlo tuyo, humillales, humillales como tú sabes. Pues sí, con follaje, le quita más que mordisco creo eh, le quita más que. Esto más crítico, cabrón. Más crítico, cabrón. Acelito, ¿no? Afilagarras. Sí, sí. Látigo. Bueno, arañazo. Afilagarra es que, ah, es tipo siniestro también. Látigo, látigo. Sí, sí. Me podría haber quitado araña, pero, eh, por si acaso, lo dejo el arañazo. Viento férrico, sí. Eh, placaje. Creo que después han hecho que este Pokémon sea más fácil en plan cambiar las habilidades. En plan, que puedes hacerlo como más al tuntún, ¿sabes? No tienes que hacerte ahí mil líos y usar mil ítems. Lo haces en plan, no sé cómo funciona todavía, pero creo que es súper fácil. Guau, estás mejorando toda mecha. Me ha salido el espirigatito con mala naturaleza, ¿qué dices? ¿A qué te refieres con eso? Que tienes malos IVs. A ver, no, gente, no estoy, no estoy fijándome en eso en el tutorial, o sea, ahora mismo me la suda mucho, ¿sabes? Te has enterado de mi Pokémon teracristalizado así a las bravas. Yo escarocino contigo. Ahí va. Ahora que lo pienso, no tendrás ni idea de qué estoy hablando, ¿no? Luego te lo explico, no te preocupes. ¿Me puedes dejar ir a la peluquería ya, señora, por favor? Toma, te has ganado unos cuantos revivir. Oye, los que están en mi partida tienen que estar flipando, tío, en plan... Estarán viendo esto, están por ahí andando libremente. Cuestas y escaleras por todas partes, adelántate, ¿vale? Te alcanzo en cuanto consiga recuperar el aliento. Ok. Papará, 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 papará... ¿En qué está basado esta ciudad, gente? En... En Sevilla, ¿o qué? En Jaén. Es Barcelona, ¿no? No, ahora mismo estamos en Andalucía, según el mapa. Aunque eso sí que es verdad que parece un poco Sagrada Familia Vibes. Pero... En Torremolinos. Vale. Ciudad Meseta, la localidad más grande de toda Paldea. ¿La más grande de toda Paldea? ¿Esta es la Main City, en serio? ¿Y está en Andalucía? ¡Olé! Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico. Es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos. ¡Peluquería! ¡Gracias al Señor! Y va a haber nuevas peluquerías aquí por huevos, eh. Te lo digo. ¿Qué te gustaría ver primero? La peluquería, por favor. ¡Las tapas! Luego vamos a la zona de tapas. ¿O es que prefieres algo más cómodo para que el pelo no te moleste durante los combates? Efectivamente. A ver, quiero algo que no me venga a parecer una abuela, ¿vale? ¿Sabes que me haría mucha Ilú? Que tú también pudieras cristalizar a tus Pokémon. Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo, pero yo me encargo, no te preocupes. Tiene un poco cara de crazy, eh. Tiene un poco cara de... ¿Cómo se llaman los personajes que son así en el anime? Sundere es como chica dura, ¿no? Pero las que son así un poco crazies, ¿qué nombre tienen? Yandere, eso, Yandere. ¿Por qué ahora lo he dicho es para dar una vuelta por la ciudad mientras? Eh... Aquí es imposible aburrirse. Ok. Ah, mirad, hay tiendas de ropa y todo, y restaurantes de puta madre. Deli Bazaar, nice. Nice, nice. Telele. Uy, 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 el Popin. La Poké desactualizado. Uoh. Deion. Vale, pues a ver si abro el mapa aquí, ¿qué pasa? Uy, captura no. Me da mal. Me da mal. Me basta mi arma. Me basta con el mapa mi arma. ¿Vené el mapa de sola ciudad o qué? Ah, mira, aquí está. ¡Hola, verga, chaval! Vale, la pelu... ¿Esto es la pelu? No, esto tiene pinta de ser zona de tapas, eh. Latifundio, what the fuck. Hazme cazo. Hazme cazo, garbanzo. Deli Bazaar. Botica... Moda módica. Calle de la moda. Uh, de campo. Ah, estoy bobo. Aquí está la peluquería. Marquer. Marcaram. Eh, claro, me sale la marca ahora en mi mapa. Estos son los... ¿Cómo coño aplaudís, gente? ¿Cómo hacéis emotes? Han tenido tiempo, eh, para averiguar cosas del online. Estos dos. ¿Cómo, cómo hacéis emotes, gente? A ver, ¿no? ¿Hacia arriba? Eh, aquí. Oh. 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 Bravo. Bravo. ¿Y fotitos podemos hacernos? Hacernos una fotito. Ay. Modo foto habrá, ¿no? Creo. Voy a dar a pelu, chicos. Buenas. ¿No hay un botón para correr, gente? Porque este es el máximo de mi potencial. Y de mi velocidad. Oh, Lee. ¿Botón abajo para foto? Uaah. Vale. Y tiene modo selfie. Tiene modo selfie. Uaah. Si quieres hacerte fotos graciosas e interesantes, pulsa botón izquierdo, botón derecho para usar diferentes filtros. Guau. Vale. Holy. Espérate. No. Vale, poneos aquí atrás, poneos aquí atrás. Que se os vea, que se os vea. Ahí, 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 ahí. ¿Qué le pasa al dedo? Tiene un espagueti. A ver, muévete. No, pero... Vale, vale, espérate. Ponte, ponte aquí. Aquí creo que mejor. Ahí, con la luz. Con la luz del zoo. Del zoo. Del zoo de... De foyerola. Mi arma. Aquí atrás. Ponemos aquí atrás. Aquí, aquí, aquí. Chicos. Del zoo. Del zoo. Del zoo. Del zoo. Mi arma. Y yo. Ahí, 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 ahí. Ahí estáis perfecto. No te muevas. Tú no te muevas. Ahora falta la que te cuento. ¿Dónde está la que te cuento? Ahí está la que te cuento. No os mováis, no os mováis. Que a lo mejor hay un poco de sink y ellos no ven en plan... Ahí estáis perfecto. Ahí estáis perfecto. Ahí, 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 ahí. Venga, pose, 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 pose. Tres. Ah, puedo cambiar el gesto y todo, eh. No. Vale, un segundo, un segundo, un segundo. Mierda, os topo un poco, eh. Mano alzada. Ah, esto mola, esto mola. Vale, quedaos quietos, quedaos quietos. Y... Tres. Dos. Uno. Y... Wow. Que guay. Que guay. Esto es para despedirnos del nuevo peinado, o sea, del peinado antiguo. Ahora iremos a por el peinado nuevo. Espero que haya nuevos peinados, eh, aparte de los que había en el menú. I hope. A lo mejor en distintas ciudades también hay distintos peinados, ¿sabes? Un cliente. Sí soy. ¿Qué te apetece hoy? Pues mira, chiquito, lo voy a explicar. Tres mil. Más te vale que haya... Son los mismos peinados. No me lo creo. No me lo creo. No, moño. Esto es nuevo, eh. Esto es nuevo. Los moños son nuevos, ¿no? Y este también, rizado corto es nuevo, creo. Tazón. Esto es nuevo. Este, es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Bob, Coleta, que no voy a poner el desechado. ¡Uy! Le he dado mis clics, qué pena. Diría que te queda de maravilla, que sí. ¿Pagar con puntos de liga? Coño, tengo 5.000 porque coño son los puntos de liga, gente. Adiós, a lo mejor es algo más importante y lo acabo de gastar en plan estúpidamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que es un poco más importante. Yo ya tengo que hacer un poco de agua que只ica, si se sabe... Amén. ¿Estás bien? Estoy buenísima. Ahora a comprarme algo de ropa. ¡Wow! ¡Dios! ¡Tiene de mochilas! ¡Bolsa, no! ¡El último grito en mochilas! ¡Ah! Y bolsas. Mochila de lona. Ah, esto no tiene en plan interior. A ver... ¡Wow! 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 ¿Son todas mochilas de lona o qué? A ver, ahora es que están guays, eh. Esta blanca me mola. ¿Cuánto cuesta? 3.000. Tócame el pie. Prefiero ver qué hay en las otras tiendas y después si me sobra dinero, vengo a por eso. ¿Esto qué son? ¿Tacitas? Picnic en el campo cuenta con de campo. Buscas algo en concreto. Sí. A ver... Mantel malva. ¡Hala! Que esto es para los picnics, gente. Para hacerte ahí tus picnics con los Pokémon. Y darles de comer y ponerte ahí en pan mantelitos y cositas y tiki-taka, tuku-tuku. ¿Pero no hay preview de estos ítems o qué? ¿No hay preview? ¿En serio, tío? ¿Y cómo voy a saber si me va a gustar más el mantel malva o el mantel menta? Imagínate el mantel monstruoso, que me lo compro diciendo, Dios, va a tener ahí un groudón gigante gritando y de repente es monstruoso porque es horrible, ¿sabes? Tendré que hacer esto cuando me sobe el dinero, eh. No quiero nada, gracias. Si no me enseñan el producto, no compro. I will not buy... Tú, esto, literal, es la plaza... ¿Cómo se llama la plaza esta de Madrid, tío? Que es literalmente así. Hay una plaza en Madrid que es literalmente esto. No es Plaza España. No, el del sol no. Eso, la Plaza Mayor, la Plaza Mayor. Es literalmente la Plaza Mayor esto, tío. Es Plaza Mayor, tío. Pero en el sur. A ver... ¿Dónde están las tiendas de ropa? Acabo de sacar una foto sin querer. Eh... X... mapa... mapa. Estamos en Andalucía, se supone, pero... Bolsa Nova, no. No quiero nada. Moda módica. Calle de moda. Es que eso suena más street, ¿sabes? Streetwear. Streetwear. A ver si venden Madcat. Referencias a Madcat. Gafas. Holy shit, man. Bueno, si tienen unas de sol, ojo, eh. Si tienen unas de sol, ojo. Vale, por lo menos cuestan 500, eh. No están tan caras. De media montura, no. No están las de sol. De media montura. No hay unas que me tapen entero, en plan que sean completamente negras. Amarillo, rojo, moteado... En esta ciudad no hay... ¿Por qué estoy ciego? Ah, vale. A ver las negras. Nah, parecen de esquiador más que gafas de sol guay, ¿sabes? A lo mejor en otra ciudad venden otras. Otro tipo de... otro tipo de esto, ¿sabes? Calcetines... Zapatos. Oh, hay unas Yeezys ahí que flipas. Zapaldea. Deportivas de alto rendimiento son las que tengo, ¿vale? Pero hay de otro color. Uff. Espérate, zapatillas bajas, ¿cómo son? Me gustan las bajas, eh. Porque aquí no estoy viendo yo que haya... Uff. Espérate. De alto rendimiento. No, pero estas son las que ya tengo, ¿no? Y estas porque tienen como un logo distinto. Holy, son horribles. Son horribles. Parecen crocs. Bro. Ya, las altas no están. Solo hay de alto rendimiento, pero las altas que estaban fuera no están aquí. Han hecho... me han hecho clickbait en el... En la esta. Ah. Uff. 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 Uff, herman, el cuarto. Vale, me voy a pillar las blancas, de momento. Solo nos queda un par de este modelo. Tan popular. Cuatro mil. ¿Qué he hecho? ¿Para qué me gasto el dinero en esto? ¿Para qué cojones me gasto el dinero en esto? ¿Para qué cojones me gasto el dinero en esto? Sí, necesito cambiarme los calcetines también, eh. Uff. Los calcetines espero que cuesten... Tres eurillos o algo, eh. Oh, fuck. Y necesito cambiarme toda la parte de arriba. O sea, más les vale vender alguna suera que esté guapa o algo, ¿sabes? Calcetines largos, blancos. Sí, efectivamente. A no ser... Azul marino. Blah. Oye, estoy buenísima, eh. Perdona que te diga. Pero este peinado me favorece. No sé de qué habláis. Una cafetería... ¿Esto qué es? Estilos. Moda módica. Eh, moda módica. Espero que haya precios módicos también. Guantes. Ah, vale, son... Uah. Uah. ¿Y ya está? ¿Sólo venden mis guantes aquí? ¿Mitones? ¿Qué cojones son mitones? No tienen mitones en plan negros básicos y ya está. Ah, tienen gorros también y eso, gente. Tienen sombreritos, gente, aquí. Guantes... Negros. Sí. Me estoy gastando dinero en esto cuando seguramente lo más importante esté... en otra tienda, ¿sabéis? Pero bueno. Fuck it. Me quedan 5.000. No cargan. Gorro de punto con pompón. Bueno, ya... Con este nombre sé que no me van a gustar, así que mejor que no cargue, la verdad. Gafas de pasta... Gafas de sol de pasta. Eh, a lo mejor estos... Negro y rojo. Uh-oh. Negro y negro. No, pero me gustaría mucho más negro, ¿sabéis? En plan... Negro de verdad, que no se vean los ojos. Pero creo que no se puede. Vale, mejor. Así no me gasto más dinero en esto. Quiero... Comprarme algo para arriba, gente. Y algo para abajo también. Los pantalones estos no me... Hay un... Ah, vale. Esto será para comprar en la farmacia 24 horas. Mapa. Quiero... Un sitio de faldas, tío. ¿Dónde coño viendo las faldas aquí? Uff. Pues creo que no, eh, gente. Yikes. Yikes. Este es de bolsos. Este es calle de la moda, pero no tenían nada, en verdad, ¿no? O... Qué rabia, tío. Quería cambiarme la parte de abajo, tío. Claro, es que estos son los gafas. Aquí solo hay calcetines, tío. ¿Quién coño abre una tienda de calcetines sin más, tío? Bueno, aquí hay de gorros, eh, pero... Uff. Más adelante lo desbloqueas puede ser, pero se me hace raro en plan que en la ciudad principal no haya, en plan... A lo mejor me lo he perdido, ¿sabes? No lo he visto, pero... ¿Gorro de tela? Oye, por favor. ¿Por qué no carga? Quiero... Quiero ver cómo me queda esto. Ah, no me lo puedo poner con el peinado que llevo. Ah... Vale, entonces no. No me lo voy a jugar. A ver... Vale. Vamos a ver, espérate. Chicos, voy a leer unas subs. Que llevo un tiempo sin leer y... Es que no puedo leer aquí en este setup, lo siento mucho. Life is hard, pero... Voy a intentar leer ahora en la esta de Twitch un segundo. ¿Cómo hacías selfies, gente? WTF? Aquí. Ahí. Mira. Aquí os voy a leer a todos. Espérate. ¿Cómo funciona esto? Un segundo. Hola. Dios, es que mira qué iluminación. Mira qué seto, por favor. Me estoy flipando, tío. Ay... Pa-pa-ra-pa... pa 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 Estamos a 25 subs de llegar a 20.000 suscriptores gente Nunca veo los suscriptores que tengo pero lo acabo de ver aquí por primera vez porque en este setup se ven ¡Loco! 20k chavales Holy Holy gigachats eh Holy gigachats pues esto se merece que os lea esperate donde coño veo prime subscription reminder no Tío es que no sé cómo verla Prime hacer clip editar información como coño veo esto tío no puede ser tan difícil editar aquí editar como añado mods Como añado en plan lo de que salen los followers y eso como va eso tío estadísticas de tweets Espérate Aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Comunidad, comunidad Gestionar tu encuesta no, gestionar metas no, empezar no, cola de no Chat Eliminar historial activa, el chat solemos de Rentabilización, dios por un anuncio de 50 horas no, stream Esto es increíble, no, no, no me sale la opción para, no me sale la opción, no me sale la opción, no me sale la opción gente Esto es, esto es estúpido Esto es estúpido, panel de control, sí, ahí estoy gente, ahí estoy, estoy el panel de control, pero Estoy el panel de control, pero no me sale, sabes, en plan, ah cállate un mes, editar atajos, no, esto no es Elemento emergente Elemento emergente Ah, ah, vale Vale Es que se añadir, ah, 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 fuente de actividades aquí, esto es, esto es Lo tengo, lo tengo ¡Ojo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Eh... Ahí está, ahí está, ahí está 3 del hype Vale, 3n3k Muchos aplaudísimos y 7 besazos Slower, xsOkter, BetoCast Tew gegenüber DB Jouraq XJsign Inside Fairy Airy, Mr. Wal Abby Mizzizz Molaper Mizzizz Olgeserk, Armando SKS Divils Kekaz Fire Midnight Kevin, GMZ Helado de fresa Kata Ha vuelto a suscribirse con Prime Su antigüedad desde 11 mesazos David P Nostrapalta I I I También me sale la gente Que me sigue, o sea, si le dais el botón de seguir Ahora va a hacer Aclarre con 19 mesazos Diana, Mochi PH Tenokio, Shadow Devil con los Espérate, 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 56 mesazos Menudo pito tienes, cabrón Guime Procastinación 1 yo Clonza, Margaror Sopíes Y que oscuro Toda la gente que me está siguiendo ahí Cuca, Camilo, Esmaili Espérate, os puedo compartir esto Hostia, se está lagueando un poco, ¿no? Ahí No sé si puedo compartiros Creo que sí que puedo Compartir un segundo Añadir pantalla Uy, perdón A lo mejor aquí hay cosas que no tal Vale Eh, no Es ventana, claro Soy bobo Espérate Ventana Captura de ventana Aquí Y pillo Chrome Ahí está, chicos Ahí está Y ahora esto lo puedo hacer más chiquito Míralo, eh Míralo 10 19.999 Ojo que llegamos a 20 Ojo que llegamos a 20 Ojo que llegamos a 20 A una sub Una más Mira, ahí lo pone Aquí, 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 lo pone Uy 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 ¿Quién ha sido? Pepe Pepe Pecas Y Franga Muchas gracias, chicos Muchas gracias Uy, espérate Estoy tocando cosas que no Ahí Y mira toda la gente que sigue A ver Darle algo al corazoncito Quiero ver en plan esto En plan Toda la gente que me está viendo Y no la de A seguir Al corazoncito Que le dé ahora Que le dé ahora O que haya para siempre Quiero ver esto en plan Ay, 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 ay Dios Dios What the fuck Holy Dios Pero cabrones Que hacéis viendo el stream Sin seguirme ¿Vos o qué? ¿Vos o qué? Adiós, chicos Ay, 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 ay Isaac con esa sub Grande Ojo, 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 ojo Dios God damn, bro Si, si le dais dos veces Vais a perder vuestra antigüedad Así que no recomiendo Quitar y ponerla El corazón Porque si no Perdéis vuestro Tiempo de follow Y si jugáis alguna vez A la purga O algo así En este canal La gente se va a reír De vosotros Consejo De vuestro amigo Rubius Tío, esta cámara está en HD Que se me ven todos los desperfectos Tío y todo La mierda que tengo Pues venga Tampoco estaré mucho más O sea, de hecho Voy a estar un ratito más Pero Pero es eso Estoy aquí en el setup De Nate, ¿sabes? En plan Y este hombre se querrá ir a dormir En brevas, ¿vale? Así que Vamos a darle calor Un poquito más Y continuamos Pero eso Muchas gracias por estar aquí hoy, chicos Ha costado Pero lo hemos conseguido Y tenemos el mejor setup De la historia The best setup ever made Ahí está Dios Parezco un productor de música, tío DJ Chepas In the house A ver Ahí está Mañana tenemos partidito, ¿eh? Mañana tenemos partidito Y estoy entrenando Poniéndome Coletitas en el Pokémon Continuemos Vale, esa es la marca que he dejado, ¿no? La misión principal Creo que estaba por aquí arriba Que son esos 3 FPS Baja mucho cuando Estás en la ciudad ¡Ojo! Esto no va a ser el Team Rocket, ¿eh? Te lo digo ¿A qué esperas para unirte al Team Star? No ves que irías derechita Al estrellato Ah, esto salió en el trailer Esto es la Averaje Twitter User Averaje Spanish Twitter User ¿Tú de qué árbol te has caído, tía? ¿Es que no quieres vivir Los mejores años de tu vida Rodeada de colegas? Creo que paso A ver Me parece que no te estás enterando, nena Nos han pedido Que reclutemos a más gente Y si no lo hacemos Nos caerá una mega bronca, tía Mejor no me meto ¿Puedo elegir en plan Que le jodan? A ver, me da pena La usuaria de Twitter Que seguramente me tenga bloqueado Pero Le voy a ayudar Le voy a ayudar ¡Atrás! Ahora estamos ocupados Es que no lo ves Si quieres subirte a la banda Pues te esperas Rubius revisa Si es que puedes conectar Pokémon Home Me han dicho que Eso lo van a meter más adelante Creo Somos el gran Team Star Los amos del cotarro Ahora os he oído hablar De nosotros, ¿no? Nos conoces Y ahora siempre Nos pones gallito Pero si nos dijeron Que formando parte Del Team Star No nos tosería nadie Si queríamos los amos Pues no dejaremos Que nadie se ría a nosotros Vale, se viene combate Ya me encargo yo De que el tío este Con una jeta ¿Cómo que tío? ¿Estás asumiendo mi género? ¿Jeta de qué ha dicho? Holy La recluta del Team Star Te desafía What the fuck ¿Qué es ese Pokémon? Ah, ese es el bicho feo Antes que Spigatito Le daba miedo luchar contra él Femazo Vale ¿Qué tipo es ese Pokémon, tío? Lo voy a usar fallaje Aunque creo que es Que le pinta de ser Así Justo Malicioso, eh Vale ¿Qué tipo es eso, tío? Voy a probar un Afilagarra Ah, claro Aumento el ataque Y la precisión Y ahora uso el mordisco Y a ver qué pasa Mordisco Oh Holy man ¿Cuál que te ha subido el nivel? Y Marely Strip también ¿Quieres estudiar? Rayo Burbuja Sí, por supuesto Rayo Burbuja Por... 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 Látigo Látigo, sí Marely Strip Ha aprendido Rayo Burbuja Tío, si estuviera en casa Me hubiese quedado hasta las 4 de la mañana Jugando a esto Te lo juro Pero bueno El domingo le damos fuerte Aunque el God of War Tenemos que pasárnoslo, gente O sea, no puede ser que nos hayamos quedado al final Pero tengo que pasar, eh Ya vemos Cómo lo hacemos Pero... Ufff Pedazo de rota Yo flipo No me dejas elección Voy a tener que vengar a mi compañera Pero bueno ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Mencía! ¿Se ha cambiado de zapatos la señora esta? O yo así siempre La delegada Te parecerá bonito, ¿no? Si tantas ganas tienes de compartir contra alguien que sea contra mí Oye, pero si esto no es lo que parece Eh, ah Perdona por meter la pata Ni me había dado cuenta de que erais los pelmas del Steam Star Ya estáis otra vez Intentando forzar a la gente a unirse a vuestra banda Que sí Encárgate tú de ellos, Roblox Así estrenas Estrenas el objeto Ultra, hiper, mega secreto que te trae Vale Cristalización, gente Se viene Se viene Orbe Teracristal Ahí está I know I know what this is You don't have to explain Eh, exacto Para poner un ejemplo Me da que cuando Esprigatito se Teracristalice Será de tipo planta Claro Claro Vale Vale Voy a intentar el rollo Venga, sí Mejor lo vemos por nuestra cuenta ¿Vas a usarme para que este tío aprenda sobre la teracristalización? Sí, en efecto Y te voy a meter una paliza que flipas Le podré lanzar follaje en plan cristalizado o algo así Por eso no es posible Tendría nuevos ataques a lo mejor, ¿no? Ahí veis Vale 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 Trump contra Esprigatito A ver Vale Vale El tipo de Pokémon cambia el teletipo Vale Vale, sí Sí, esto Vale Lo suponía Lo suponía Y entonces como Vale, ahí está R No lo voy a usar con este Con este hippie, ¿sabes? Lo voy a usar con el siguiente Pokémon seguramente Aunque dura por un combate entero O es solo contra el combate de un Pokémon De todo el combate Arno, bro Arno, bro Todo el combate No, hombre, no, pero Fuck Trumpeta Ha prendido No, pero ya ¿Ya? Pero si no he podido No Pensaba que iba a haber más Pokémon, tío Es que usarlo contra un Trump Me parecía estúpido Eres de los que no hay Rublox Lo sé, nena No te ha hecho ni falta la teracristal Así soy Ahí va un truco Si tu Pokémon usa movimientos del mismo tipo que su teratipo Se multiplicará su potencia Algunos Pokémon adoptan un tipo totalmente diferente al suyo Cuando se teracristalizan Lo que abre un montón de puertas A la hora de formar equipos y estrategias Por cierto, escolta El Orbe Teracristal no puede usarse Varias veces seguirán Vale, sí Hay que curar al Pokémon para teracristalizar de nuevo Facilito Pues al final lo he usado, gente F Uy, la chica tímida, Hugo Muchas gracias ¿Ves? Tampoco soy tan malo Desbloqueame de Twitter Por favor ¡Vuelve! Menudo héroe Estás hecho, Rublox No me suena de nada la cara de esa chica Se habrá mudado aquí hace poco, como tú ¿Has visto esa mochila de Eevee? Me ha parecido súper chuchable Sí, la verdad es que espero que me lo dé Listo para ir a la academia Venga Tenía ganas de ver más el mundo abierto, ¿eh? Pero no creo que me dé tiempo Chicos Uy, 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 uy Los EVPs ¿Siguen en online estos? Ah, no, ya se han pirado, creo O les ha echado la partida Ya no están en el grupo Ya no están en el grupo A ver Aquí Hay algo Creo que hay algo gracioso aquí Cuando entremos He estado viendo un vídeo de Ginchu Y He visto Que aquí Hay algo de magia oscura Hay algo Hay algo de magia oscura aquí dentro ¿Estáis viendo ese Scydak, no, gente? Vale, vestíbulo Vale O sea, que tengo que estudiar Pero si La entrada es tan amplia Que sería ideal No se permite O sea, que esto es como Hogwarts Pero de Pokémon Y no se puede Luchar Ni hacer Quidditch Aquí Por lo menos en el lobby Me he divirtido mucho, la verdad Profesor ¿Y tú qué tal? ¿Te has divirtido con mi madre? ¿O no hablamos de eso? Mejor no hablemos, ¿no? Vale Sois muy amigos, sí Nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acosando a una chica Con una mochila de Eevee Gracias por avisarme ¿Sabes si siguen ahí? Yo creo que ya se han pillado Sí Sí Cobra, crims Mucha para su, tío A veces Si os veo por el chat y eso os puedo leer, gente Pero ya tengo otra manera ahora O bueno, sí, sí que tengo Cállate Ahora ya con esto Pero claro, no puedo tener el chat abierto a la vez Es un poco de lío Pero bueno, Alex Mus también Muchas gracias, chicos Está muy bien que quieras ayudar a los demás Pero no puedes meterte en líos ya en tu primer día, Rublox ¿Ok? Y tú Vencía Si presidencias algo así Lo que debes hacer es llamar de inmediato a un profesor Me debes ser un poco sapo, ¿no? Ser un poco sapo Oye, que está... ¿Dónde tiene que estar? Vale Da un poco de pereza el aire ya en voz alta de gente Voy a ir un poco así ¿Sabes dónde está el primero A? No te preocupes Que yo te acompaño ¿Sabes que yo nunca he estado en el A, gente? En el instituto, en el colegio Y yo siempre era de B De B o D Pero nunca he estado en la A En C no lo sé Pero en la clase A nunca he estado Buenas, Cineo Hola, clase Este es el creador de la... De la Pokédex Hoy traigo notición Que seguro que os hace muchísima ilusión ¿Queréis saber qué es? Pues claro, ¿qué es? ¿Qué es? Mira, no existe ninguna clase tan entusiasmada con nada en el mundo Te lo digo A no ser que los niños estén en la droga Tendría que haberos avisado antes Pero a partir de hoy vamos a ser uno más en clase ¡Anda! ¿Quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde? Espero que no se rían de mí por llevar coletitas ¡Adelante! Ya puedes entrar ¿Por qué no les dices cómo te llamas? Me da vergüencita Rublox Parece un poco vergonzoso, ¿no? Aunque también tiene como un aire misterioso Seguro que estáis deseando saber más acerca de vuestro nuevo compañero Pero no es así Sí, profesor ¿Quién quiere preguntarle algo? Bueno ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que más te gusta hacer con los Pokémon, Rublox? Para empezar, yo les llamo Les Pokémon Así que... Esa es mi respuesta ¿Ah, sí? ¡Guau! Pues en eso coincidimos ¿Alguien más quiere preguntar algo? Venga, yo ¿Puedo? Ahora que eres estudiante de esta academia ¿Cuál es tu objetivo? Fortísimo Sí Voy a convertirme en la leyenda de Pokémon Facilito Pues estoy seguro de que lo conseguirás Pondría la mano en el fuego, vamos Tú y yo juntos llegaremos al más alto No, no, no Creo que tú te vas a quedar a medio camino, nena No puedes contra mi espirigato Me llamo Zinio Además de ser vuestro tutor También imparto la asignatura de Biología Puedes sentarte ahí mismo, en la segunda fila Espero que os viváis estumentamente bien Y que estudiéis mucho todos juntos Oye, algo tienen que estar tomando estos Para estar tan felices en clase, eh Te lo digo No es normal Tienen tremenda felicidad Ya puedes explorar la academia por tu cuenta Bien Encantado, hola Bienvenido ¿Me decía? ¿Cómo hay? A ver Soy vuestro nuevo profesor Decidme Vale, chat Vosotros sois la clase Y yo soy el profesor Vale, tenéis que contestar ¿Cuántos IVs hay que subirle a un Pokémon Para que sea óptimo? Suspendidos todos Siguiente pregunta ¿De qué evolución O pre-evolución ¿De qué Pokémon Viene el Vaporeon? Vale Vale El que está en primera fila Se llama Marco Y ha contestado Ibi Muy bien Por eso estás ahí sentado Porque eres muy listo A verlos de atrás A ver si Si espabiláis Vale Vuelvo a hacer una pregunta Relacionada con esto ¿Qué hace falta Para evolucionar A un Ibi A Vaporeon? Porros no Piedra de agua O gema de agua Yo no sé cómo se evolucionan aquí La verdad Supongo que será algo así ¿No? I guess I guess Muy bien chicos ¿Quién Le ha robado la tarjeta de crédito A su madre Y me la va a entregar ahora? Como os pedí ayer Vale Voy recogiendo Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Gracias Otra por aquí Dame la de tu amigo Cierra trágame Bueno Tu madre A ver Me voy de aquí Ahora puedes moverte por la academia Los iconos de personajes Y ya los puntos Vale Visítalo Vale Está guay tío Es como Hogwarts Wow Comedor Sala de profesores Y no puedo ir al lobby Y no puedo ir al lobby Directamente O qué gente Qué guay Yum yum Oh Están las abejitas aquí Haciendo Haciendo Supongo que Miel I guess Un cliente No A ver ¿Cómo que un cliente? Soy un alumno aquí Por Dios Qué chulo Qué chulo Yo me instalaría esto En más profundidad Gente No me dejas salir Permiso para ir al baño No Aquí no te mueves A ver A ver Cómo lanzar al profesor ¿Eh? Uy Hola ¿Quién tiene el pelo así? Qué guapo ¿Es un tío o una tía? Mira, mira Ese, ese, ese Parece Mick Jagger ¡Ah! ¡Ah! ¡Es esta! ¡Es esta! Esta es la mega waifu De este juego Te dejo que te encargues tú No tenía que pedirme Los que no hacer antes Espero que todo vaya bien Hasta luego Ah, disculpa Entonces los profesores Son también campeones De gimnasios Y eso No tiene nada que ver Anda, Roblox ¿Quién era esa mujer? Sí, pregunto Te ha picado la curiosidad, ¿eh? Pues nada más y nada menos Que la super Además de que De una presencia imponente De rochas, fuerza y clase Ojalá pudiera ser como ella A lo mejor dicho Cualquier entrenador Querría ser como ella Por cierto ¿Recuerdas lo que te he preguntado Antes de clase? Has dicho que tu objetivo Es convertirte en un entrenador Fortisio, ¿verdad? Sí En tal caso ¿Por qué no haces como yo Intentas alcanzar el rango campeón? Pracerito, sí Eso lo hago en una tarde Déjame al menos Que te explique Cómo puedes conseguirlo, ¿vale? Claro, aquí es cuando Te darán las opciones De ir En plan Que tú después puedes hacer Lo que quieras, ¿sabes? Pero hay como tres Caminos en este juego En plan El camino de los gimnasios Que es como el clásico De Pokémon El camino de Team Rocket Y después uno de Cazar legendarios O algo así, creo Vale Perfecto Oye, la influencer esa ¿Dónde está la streamer? ¿Veis? Esto es Claro 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 A ver, a mí Yo creo que me voy a enfocar más En la ruta de gimnasio Y de legendarios La de Team Rocket No sé si para estar un Aunque a lo mejor Te dan cosas chulas, ¿sabes? O a lo mejor Lo puedes ir haciendo también Mientras haces lo Es que Es lo que mola Que te dan a elegir En plan lo que quieras Vale ¿Quién es ese? Voy a registrar en tu aplicación Mapa Donde están todos los gimnasios Oh, vale, vale Me los va a marcar ya Tío, no sé Cómo voy a aguantar Un día entero Sin jugar a Pokémon Porque mañana Es eso Me voy a Fran Hostias Gimnasio de Pueblo Hor Hockailuf Hostia ¿Qué es eso? En plan Eso es Bilbao, ¿no? O por ahí Neudal Napada En Madrid no hay nada Porque hay un agujero negro En Madrid, tío Bueno, ese sería La vida real también A ver Travesía de la victoria Exacto ¡La bandera de España! ¡Eh! ¡Eh! Se ha visto En los rebordes ¡Uy! Vale, ya puedo salir ¿O no? ¿A dónde quieres ir? No me deja salirme, gente Espérate Y si uso el vuelo rápido A lo mejor me deja salir ¿Eh? Holy Míralo ¡Oh! Fuck Pues nada, chicos No podéis ver al Psyduck Mágico Hoy Pero yo me tengo que ir ya, chicos Me tengo que ir ya Que estoy abusando demasiado De la confianza de Nate Y eso Pero bueno Eh... Que guay Que guay Me lo pasa muy bien, tío No puedo hablar No puedo hablar